Ya estoy bien Vale A ver, yo también estoy en directo ya Nice Nice Vale, te doy saco Tampoco me sale Ya tengo que salir, eh Comento en el chat A ver, espérate No tengo el chat puesto Es x, xismo Tal cual A ver, escribe ¿Qué has escrito? Sí No, no te veo Sí, hombre Escribe otra vez Ah, vale Es que tengo el streamer mode, ¿sabes? Me cago en la puta Ah, aquí tienes Pues que te maten Que tienes algo Me peleo Me peleo con la peña Te reviento ¿Dónde está que te reviento? Vamos a poner hierro Este aquí A full Eso ahí Eso ahí Eso ahí, eso ahí Hola Hola, Alex Hello Hello Joder, macho Me mataron, güey Aparezca 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 Ahí estoy, ahí estoy Ahí estoy Vale, voy a hacer Dos codes ¿Qué? ¿Qué cojo? Pues fíjate Ahí por ahí Aquí tienes madera Esto Hasta ahí un arco Y aquí en esta caja Tienes ahí una espada como esta Vamos a pegarle un porrazo ahí Si se te pone chulo Hola, ve a ver Hostia, el palo Para chupar Chupa, chupa Chupa el palo Dios, como lo chupa Ay, potente Se viene reído con el mata No, no es mata Dios, como te has insultado Te has dicho matazano Es Isma Flecha, flechilla, flechilla Lo que pasa es que le veis Teodora Porque tengo el streamer mode Para que no stalkeen los stalkeers Y capotas Vale Vale Aquí vamos para el primer code Hola Aten, hello, feliz año ¿Esto me lo cojo o no? No, no, eso no, eso no Eso hay que aprenderlo Vale, vale Vamos a ir por ahí a matar tiesos, joputa Vámona, vámona Espérate, espérate La cerradura, tú Sí, sí, es que es eso Estoy haciendo un code ¿A la espada dónde estaba? En ese cofre pequeño ¿Esta es? ¿Es esta? Sí Buah, chaval, que me hunde el pecho Mira, te escribo el código por el TS, ¿vale? No, acuérdate de no decirlo 80-50, vale, de acuerdo Es el pin de mi móvil, tú No, vale Eh Buenas noches, me voy Buenas noches Adiós, buenas noches Eh, no puedo salir, eh Ah, claro, porque estás esto, tú Nos vamos de fiesta, tú Vámonos, Julio Vale, hay que ir al camino a farmear A farmear chatarra y componentes y todo eso ¿Con esto se farmea con la espada esto o no? Sí, con esto se farmean barriles Y también se pegan por razón Ok Ya que... Ya que te nos quejabas que no tenías ni idea Te voy a enseñar a ser el rustero más pro del puto mundo, vaya Vamos a matar gente, eh Vamos a matar peña A ver, también, también La peña suele estar por los caminos, esos A lo mejor... Uh, tiro por ahí De boca Te lo explicamos Vamos a decirle... Vamos a decirle qué hace, hombre Es vergüenza No, hombre, no soy un esclavista Gane ¿Has cambiado el server? Sí, hemos... Eh... Hemos cambiado el server, sí Porque el otro... El otro se estaba muriendo ya Y quedan dos días para el Wipe Y este server... Vamos, este server dura los dos días, esto Estamos aquí dos días Y el jueves Wipean Wipe forzado Uh, un tío talando y todo, eh Eh, eh, eh ¿Dónde, dónde, dónde? Por aquí, lo he escuchado Mira, lo veo, lo veo abajo ¿O no? ¿Es un tío? ¿Dónde? Eh, un nota, un nota, ahí Son dos, eh ¿Dónde, dónde? Aquí en 60 Abajo Queda un... Ah, vale, vale Hostia, no tenemos grupo Tenemos que hacernos Oh, me has dado, cabrón ¿Ah, ese eres tú? Sí, es que me cago en la puta No tenemos clan Que lo usamos Parece que lleva una Únete, únete ahora cuando puedas ¿Uno, uno muerto? Vale Vale, vale, ya está, ya está Buah, el helicóptero este está loquísimo, eh El otro iba con piedra No creo que tuviese nada, eh Qué cagada lo es, lo del clan, eh Buah, te he dado una muy buena, eh Te he dejado todo luego, ¿no? Sí, pero da igual, estoy hecho ahí de adamantium 3.000 horas, loco No veas el colmo Hostia, espérate, que no me la susto No veas el Alex Rose Se ha suscrito Por dos meses, Alex Rose Muchas gracias por suscribirte Dos meses, Dios mío, Dios mío Agradezco a Alex Rose, hello Feliz año ¿Están aquí dentro, eh? Sí, 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 tú, tú, tú Estos están raideando, eh Ah, no, no Ah, no, no, no Hay puerta de chapa Oh, que salen Oh, que ha abierto, tú, que ha abierto Cuidado, cuidado Es una trampa, es una trampa No te metas, eh Es una, es una trampa, tú Una casa trampa de mierda Yes, man Nice trap house Esto, esto lo hacen mucho, eh Te dejan las puertas abiertas Te piensas que Que es tu momento de entrar Sí, sí, cuidado, cuidado Que está el nota ahí Apuntando, tú, hijo de puta Ahí Apunta, apunta Como asoma la cabeza se lo explico Hostia, tú, por el lado Buah, mira a mí Oh, me han tirado, hijo de puta Nada más, me he pillado Me he pillado como una perra Buah, ahí te van a Sí, te van a hacer un sandwich ahí Un sandwich bien, pero bueno Esto que es? Esto es fuera Pues ya se se pillan, Ruth ¿Qué te parece, Isma? Yo estoy aquí en PvP, ¿sabes? Voy para allá ¿Sigue vivo? Te voy para allá Y les digo Les pregunto ¿Qué hacen tú? Que que intenta Me cago un muerto Buah, chaval Hay uno aquí farmeando Uf Le voy para allá ¿Tú estás vivo todavía? Buah, buah Tu mente de balbosque ahí Hola, Nordin ¿Con quién estás jugando? Estoy jugando con Isma Me le he dado uno, pero me han dado Vale, a ver Estoy cerca ¿Estás muerto? Eh, headshot de arco Bueno, pues paso Easy, easy Easy, ¿sabes? En estos Buenas flechas Los notas, eh Yeah, puto Notas En fin Dos de ellos me han tocado Ya ve Hay aquí Un par de vecinos Con puertas de madera La verdad, eh Y uno Quiere Uno tiene pinta De que quiere Que le metamos ahí Todos los goindis Para adentro Que te voy para la casa Que estarás encerrado Sí Pero ¿Qué pillo, tío? Eh Hazte un arco Debe El code Code Así podemos abrir puertas Kiki Are you running? David love me Tiringinininininininininininininininininininininininininin Necesito más madera No hay más madera aquí, ¿no? Así se queda Hola, Pepo Me está enseñando a jugar Y te carrilea Es verdad He muerto Primero Vale Acá hay una contraseña Creo que hay un Notas en la puerta Lo de la vida ¿Cómo va? Porque yo me como una chuleta Y luego se regenera Eh, sí Mira Tienes que comerte Mira, con que tengas Más de Más de cincuenta De De esto De De Grasa, ¿sabes? Ahí abajo Ya regeneras vida Con Con que tengas más de cincuenta De comida Y cincuenta de agua Regeneras Ok Vámonos Ve siempre con Cien o ciento cincuenta Espérate, espérate Que me haga un arco Hostia, ¿no hay piedra o qué? No Me hay que pillar Voy a farmear Hostia, regalos Tú ¿Cuántas flechas llevas? Ah, veinticinco Déjame unas pocas Sí Pero no tengo Kiki Are you running? David love me Madre mía Vale, aquí hay un regalico Creo que voy a abrir Creo que voy a abrir Los pequeños a pull, ¿sabes? Porque tocan cosas buenas Para ti eso Como nosotros Los medianos Los medianos Te suelen dar mierdas De Decorar el árbol Tío, manda una estrella Y serpentina ¿Sabes? Para un puto árbol de navidad Poca vergüenza De verdad Yo es que lo flipo Y pillando metal Ores Eso es bueno, ¿no? Sí Pilla ahí Pero si lo pillasas Con un Con un pico Mejor A ver Vale, tengo yo por aquí Un hasta No, no tengo hasta No sé dónde la he metido La verdad Pero bueno Kiki Are you running Devil off me Voy a buscar Una piedra De piedra Aquí hay una Piedras de piedra Hay piedra De De azufre De metal Y De piedra normal La misma ¿Y cómo se diferencian? Las piedras De piedra Dada la redundancia Toma Hasta hay una Mira, pilla la piedra Hasta hay una Una hacha mejor Que te vea ahí Apurado con la piedra Ok Toma Te doy lo de Lo de Hostia Ábrelo Tú Los regalos Si quieres No, digo La piedra ¿Lo quieres o no? Ah, no, no Quédatelo tú Ok Para que te haga un pico también Las de azufre Son amarillas Las de hierro Son estas Que son como marrones Y las de piedra Son blancas Y según el bioma Si estás en la nieve Pues Bueno, si estás en la nieve No se nota mucho Pero si estás en el desierto Sí cambian un poco De De esquir Las piedras Son como marrones Las de hierro Y las de piedra Se parecen igual Hostia Me ha tocado Lo de chupar, eh Venga, venga Chupa, chupa Chupa Y me la mando la pipa, eh Pues Mola ¿Esto? Sí, la de oca Esto De cerca revienta, ¿no? O que es un poquito Hombre Sí, sí, sí Eso quita De cerca 180 O sea Le pega un gesto a uno A medio metro Y lo hunde Venga, venga ¿Por qué vayan viniendo? Que vayan viniendo Tú Vamos a ver Aquí otras piedras La bonica Nos enviamos Yo, eh Pasamos a ver Y la meto en la casa ¿No? ¿A copes? Sí Vamos a ver Para dentro Que se enteren ¿Quién mandan? Que se enteren ¿Quién mandan? Buah chaval Te lo digo, eh O sea Palmeamos ahí Un par de piedras Unos cuantos metales Y estos Dos vecinos Que tenemos al lado Los reedamos Y sí, eh En una hora En una hora Estáis rodeados Tú y el otro Y tú y el otro ¿Qué carpeta gráfica tiene? Tengo una 1060 Me acabo de mudar A la casa de mi tía Y tiene 6 milagres De internet ¿Cómo puedo jugar Fortnite? ¿Cómo puedo jugar Fortnite? Juego una partida En Xbox Y tenía No No sé Aquí Tú me ves que estoy jugando Fortnite No tengo ni puta idea Tú Joder, macho Y jugar Fortnite En Xbox Me está preguntando Yo qué sé No es que no lo sé Ahí, ahí El horno azul Voy a guardar Voy a guardar Chocolate 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 Kiki ¿Estás jugando? David Me ama Por aquí Por aquí Tienen que haber Más piedras ¿Ves? Por aquí Que tienen que haber Piedras Digo yo Sí Las piedras Suelen aparecer Por aquí ¿Sabes? Por lo que vienen siendo Todas estas zonas De rocas Spawnean piedras No, nunca vas a ver Una piedra Al lado de un camino A no ser que haya Así como Unas pendientes de rocas Como esto A ver Mira, no hay aquí Una Esta es de metal Esa Bueno Mira, pícala, pícala Pero mira Ven, ven, ven Aquí, aquí, aquí Esto es como El minijuego De los puntos Del Fortnite ¿Sabes? Para que aquí Me has complicado ¿Vas tú? Sí Por lo tanto Cambiando tú Mira, tenemos ahí Tenemos tela Tú al lado de casa Eso mola Telita Hostia, mira Aún no está ahí delante Ahí delante ¿Lo ves? Ese lo reventamos Ese lo reventamos Ese no sabe Lo que se debe ir Encima No lo sabe No lo sabe No lo sabe Ese acaba de salir De su casa Dice Bueno, voy a farmear Un poquito Con mi piquito De metal La tiró por aquí Arriba El cabrón Mira, mira, mira Ahí delante Son dos ¿Son dos? Sí Uf Y están farmeando Tú Espérate, espérate Espérate Vamos Creo que no nos han visto Nos han visto Nos han visto Sí, sí, sí Ha hecho como que no Pero sí Crack Sí, sí, sí Hostia, llevan armas Cuidado, están loquísimos Cúbrete, cúbrete ahí Con los cambios derratantes Hostias Hostia, me han dado por el lado Tú, otros notas diferentes Me cago en Dios Siempre muero Son una tribu de gitanos Son una tribu de gitanos Estos son buenos Hijo de puta Hemos pillado Hemos pillado Tres Vamos de pichar Escúchame, tío Son pros Tío ¿Qué hacen? ¿Cuántos son? No lo sé Eran tres Por lo menos Porque había otro Buah Por seguro Hijo de puta Me estás quitando las cosas Mientras te digo Mátame, mátame Mátame No me dejes así Hijo de puta Vale, a ver Lo que yo haría Ahora Sería Farmear un poco Para tener cosas Y no ir tiesos así Todo el rato Voy a hacerme ¿Tienes tú la madera de la piedra? Sí Vamos a dar dos picos Voy a hacer un hasta Porque solo tenemos para un hasta ¿Sabes? ¿Sí? Sí Oh my god No digo nada Pero Akane Quiere que te esclavice ¿Qué pasa? Quiere que te esclavice Quiere que te Quiere que te diga Que dándole a los puntos De las rocas Es como practicar el aire Para que me farme A ver, voy a abrir A estos dos arbolitos De aquí Ese peronecito potente Tío Peronecito Peronecito A ver, a ver Cuando te vienes ahí Al rust Tío Rust Tío Dejate el deiceta Tío Dejate el deiceta Hombre Que no vale para nada El deiceta Viva el rust Rust es lo mejor Venga, ven Que te doy madera Uy Siki Are you running Devil of me Toma, está ahí Está ahí un piquito Y una chita Farmeamos un poquito Lo tengo que instalar Pues no te digo Las peronias Pero este jueves Es Whipe forzado O sea Whipe en los oficiales Whipe en todos lados Whipe oficial Porque Van a meter Una actualización Cada jueves De primer Cada Cada jueves De primer mes Sisma Meten Una actualización Y los servers Se whipean Es clave eso Si Estas son las claves Porque si no Van Todo el mundo volando Si Whipe de recetas Whipe de todo De todo Te quedas tieso Te quedas tieso Te quedas tieso Un arco Un arco Un arco no Yo voy a farmear Un poquito Si Vamos a farmear Un poquito A practicar A practicar El aim Con las piedras Tu En cuanto tengas Un poquito De De piedra O de madera O de lo que sea Vienes y lo guardas ¿Sabes? Porque aquí Es que te pueden pillar Cinco O seis O los que hayan ¿Sabes? Son los sinvergüenzas Si A ver Parece ser que las rocas Son los padres Porque han desaparecido Todas por esta zona ya Aquí hay una media pica ¿Quién es sinvergüenza Que pica A media la roca? Es que son ganas de joder De verdad Es que Hola Elegidus Yo juego 150 Yo juego 150 Pero a veces Me pegan Bajones puntuales Es normal En Rusia Si Si Es normal Totalmente Como si vas a 200 FPS O sea Que de repente De 200 Te pego Un bajón De De 50 Es normal Al principio En todos los whippes Si empiezas un whippe Al principio Vas a ir a puta Yo ahora mismo voy Mira 60 FPS 100 A veces Al principio Va de puta madre ¿Sabes lo que te quiero decir? Va Perfecto Pero luego Conforme vaya avanzando El whippe A los dos días A los dos días Te va a ir Como un culo Porque El server Está lleno de casas De construcciones Y todo eso Y cada vez que te cargue Una casa gigante Te va a pegar Un lagacito Pues easy Easy madera Easy madera Bueno Tengo aquí Aprendido Chaval Una motosierra Que vamos En cuanto tengamos Para hacerla No vamos a A tardar En usar Ya ves Porque esto De picar Con un hasta De piedra Lamentable Voy a dejar Vamos a mejorar A piedra Porque somos Un poco Tiesos La verdad Somos Los Tiesos A ver Tiririri Piedra 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 Y sobra Full piedra Easy peasy Voy a hacer Dos puertas De chapa Y ya al menos Somos Un poco Más difíciles De rayear En la tela ¿Cómo se consigue? Hay plantas De marihuana Y las pillas De las plantas De marihuana O de los animalicos Los matas Y de antelas Y cuero Tenemos plantas Por aquí Al lado Y te pensabas Que a lo mejor Es mentira Pero es que son Plantas de marihuana De verdad O sea ¿Pero qué? Si Son plantas de marihuana ¿Pero por dónde están? ¿Por los bosques? Por el suelo Por el suelo Por aquí Por aquí cerca Por donde hemos ido A matar a los tíos Eso Ahí he visto yo tres Que las he cogido Pero claro Nos han matado Yo a todo el que vea Le doy a la E Sabes que las piedras A veces te dan Sí, sí, sí Posa también Hay piedras Que las diferencias Y las puedes coger ¿No? Sí Esas las coges Y te dan materiales Puertas nuevas ¿Eh? A ver Ítems Madera 500 Borben 1 Borben tier 1 Se está haciendo de noche No va a salir una mierda En cero coma Están haciendo la luz Para que veas algo Al menos donde está la casa Urte en decay Ah, por el metal Por el metal Enfriando que flipas ¿Eh? ¿El qué? Enfriando Puta nieve, tío Ah, sí, claro Claro, de noche en la montaña Dejo de en vivo A ver, probaste el update De Skunk, ¿o no? Sí, lo he probado Y la verdad es que Está bien, ¿no? O sea, está bien, ¿no? Pero para mí ha llegado ya tarde La verdad, o sea Es muy tarde para mí ya para el Skunk, sinceramente Si me hubiesen metido al principio ¿Sabes? Nada más sacarme el juego Aunque hubiese ido mal como iba Yo lo hubiese seguido jugando O sea, el día de hoy seguramente No te digo que no estuviese jugando Pero me ha llegado Me ha llegado tarde, la verdad Es noche buena, ¿eh? Sí, el armario El armario sirve para Guardar solo materiales Porque no sé si te das cuenta, Veronia Pero La casa la tienes que mantener Yo intentaba antes de meter un peluche, ¿eh? Que sin pregunta No, solo se meten Materiales Por ejemplo, la casa Mientras más grande la hagas Mientras más construyas, ¿sabes? Pues te vas pidiendo materiales Para que se mantenga Si no la mantienes, se cae Se cae Pues esto que es Puerta de madera Ahí, optimizando el espacio Que se quede bien Uy Sí y no Sí y no Veronia Sí Sí podría taparlo Pero no No tiene sentido O sea Es que Cada rato vas a tener que Abrirlo y meterle materiales ¿Sabes? Por ejemplo Este dura 3 horas Porque, ¿sabes? No tiene ningún material Pero si la casa fuese más grande A lo mejor Cada 12 horas O cada día Tendría que meterle materiales ¿Sabes? Para que la casa no se cayese Si lo tapo No puedo meterle materiales Pero No veas pipazos por ahí tú Espero que no te hayan reventado ¿Eh? ¿No te has matado? No Ah, vale No, porque he escuchado un pipazo Mira Tengo 3.000 de piedra yo, eh Mola Estoy farmeando más Nice Pues Yo de ti volvía, eh Porque te van a pegar un porrazo por la noche Bueno, hay ventanas de cristal Hay como ventanas de cristal A ver, no Es que me parece que no las tengo prendidas No sé cómo se llama, tío Ventana Ah, estos son Mira, esto de aquí Mira, es una ventana de cristal reforzado Que esto Esta ventana de cristal De cristal reforzado Es como una puerta de chapa, ¿vale? Esto lo que tú puedes hacer es Esconder el armario Por ejemplo Aquí O sea, una esquina Lo que sea, ¿no? Tampas el armario Pones una pared Con ventana Le pones la ventana reforzada Y con el mazo Con el mazo la puedes quitar ¿Sabes? Lo que sé Quitas la ventana Entras Metes materiales al armario Te sales Y vuelves a poner la ventana ¿Sabes? No puedes tener varios armarios Bueno, sí puedes tener varios armarios Sí, sí que puedes Sí Sí que puedes Porque Si yo, por ejemplo Construyo Y más ¿Qué pasa? ¿Cómo lo llevan? ¿En cuánto? Pon el podio Métete dentro Que no te reviente Si yo construyo Aquí Otro fundación ¿Vale? Si yo construyo un fundación Aquí Y hago, yo que sé Un horno Aquí Y que esté protegido Por este armario de aquí Esto de aquí Se va a caer Porque no tiene su armario propio ¿Sabes? Tiene que ir todo Con su propio armario O sea, si yo quisiera construir Algo aquí Tendría que Poner un armario Aquí ¿Qué hacemos? Pues Que llenar todo el armario ya En verdad Yo me estoy meando mucho Ahora mismo, ¿sabes? Omea, omea Bueme Que rico el juego Que no me rejen Todo este juego, tío Vale He volvido Vale, pues Hay que hacerse Un arquillo, ¿no? Y hay que salir A por ejemplo Sí Pero no tenemos tela Somos los tiesos Puta vida Podemos ir Al camino Mira Voy a guardar el piquito Vamos al camino Y farmeamos ahí A ver si nos salen lonas Que cada lona Si la recicla Este a 50 de De tela Ven, ven Ven para acá Que podría no estar el camino Colgado Por ahí te hielo Mira que hay aquí Para el planta de marihuana Ah, pues pilla, pilla Ah, pero no crece, ¿no? Ah, sí Es que estas las ha plantado El tieso que vive aquí Anda, míralo Claro, mira, ¿no es? Si la apuntas Te pone Tarda 30 minutos En crecer Si le echas agua Pues Crece más rápido Vamos a plantar unas plantitas De marihuana ¿No? Hay que pilla semillas En las semillas De la marihuana Ah Hostia, pues yo he tirado Allí en la casa No, en diferentes plantas En diferentes plantas No, acá no Mira, aquí Aquí también otra Vamos, para mí No Eso A lo mejor Me he liado un poco No No puedes tener Varios Varios armarios En un mismo armario ¿Sabes? Si tienes un armario Y ese armario Rodea Con un área de building No puedes poner otro armario En la misma área O a balas de escopeta Incendiaria Vaya Que no tenemos ¿Con qué doy? ¿Con el pico? Sí Con lo que tengas Ah, vale Si estamos tiesísimos Vaya Ya tengo dos cuerdas Cake, cake Are you running? Aquí no hay nada Aquí no hay Aquí no hay Aquí no hay No hay chocolate No hay chocolate No hay chocolate Tú A ver, para mí Se está metiendo chocolate Sinvergüenza Bueno Por ahí había Había una botella Pero la he dejado Sí Antes sí Antes sí Podías poner Un montón de armarios Apaga, apaga la luz Que nos ven a kilómetros Ahí están barriles 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 Bueno, los buenos barriles Un instante Mientras más oscuro se hace Menos vemos Su puta madre Tiene un 10 10, 10, 10, 10 Uno Vamos a darle Está picando Le vamos con el H Y lo reventamos Hombre Lo ves? Lo ves? A ver si lo escucho Lo escucho Lo escucho los pasos Está ahí enfrente Vale, vale Se va a meter Para su casa Se ha metido Se ha metido Aquí atrás había una caja Aquí, aquí Es que hay la caja Una camiseta de mierda Pero bueno Ya merece Ya merece No me deja Buah, tu cara abierto Que sale Son dos Son dos Son dos, eh Vete fuera Vete Vete Sí, sí Vete 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 Me han visto Qué gilipollas Soy gilipollas Echa, écha Échate Échate Ahora se ha encendido la luz Hijoputa Nos ha estimao Nos ha estimao Vas con ellos Irma Vas con ellos No, no, no Buah, tu Nos están Vente, vente, vente Corre, corre Bueno, les hemos hecho Las ninjas No saben ni Dónde nos hemos metido Ah, sí Nos han visto Nos han visto No, no, no No saben dónde estamos, eh Sí, sí Lo saben, lo saben Si no miran, no están Si no miran, no están, tú Vámonos Me da tiempo a farmar esto Guau, tú Que me dicen Yeah Fuck you, man Get out, bitch Tú, que ahora se pongan tontos, eh Que me dé la vuelta Y le he hecho la cabeza, eh Tú Yo no pierdo nada, eh Te lo suelto Y me peleo con ellos Nos peleamos Vente, vente Tómate el suelto Espera, espera, espera Atráedlos pa' la casa Atráedlos pa' la casa Que tenemos una pibe Que se acerquen Que se acerquen A la casa Vente, vente ¿Qué coño está la casa? Que no veo una puta mierda Ahí adelante No, no están, eh No están, se han pirado Vaya pussy Son un poco Pussy Voy a dejar esto aquí así Pim, pim, pim Se están pegando tiros, eh Ya Llevan armas Es que no tengo la pibe Aprendida y no la quiero sacar Es pa' Ya, pilla tú algo Eh What the fuck, tú ¿Eh? ¿A qué coño disparan? Nos están disparando a nosotros Están disparando a nosotros Los load Del arco ese ¿Eh? Oh, qué coño Ah no, le están disparando a otro Tú Mira, 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 mira Que lo revientan tú Los tiesos What the fuck ¿Dónde va ese Con una Con una M2 ¿Tú, tú, tú, tú ¿Estás bien? Una M92 Tú, el puto enfermo Ese Oh my god, man You are fucking No, bitch Hostia Hostia Tú, tú, tú Que no entren No, no, no No entren No, vale, vale Dios, chaval Que son unos tiesos Tú, madre mía Son por lo menos Cinco Y uno va con armas Uf Madre mía Es que es muy arriesgado Sacarse la pibe Pero la EOCA Vamos La EOCA se la saco Y se la reviento Se la atapo A ver Voy a Voy a abrir un poquito A ver que se cuentan Me la juego, eh Ah, te estás jugando mucho, eh Nada, la EOCA Vamos Pío, la pibe, yo No, no, no La pibe, no Si se han ido ya Los cabrones Hemos sido engañados A ver A lo mejor Se han dejado algo Para rapiñar Que va Nos han dejado Nos han dejado Bueno Unas Espadas What the fuck Tú Un puto tieso Con una M92 Chaval Los flipas, eh Te puedes hacer Una EOCA Tú también, eh Que cuesta Metal y madera Es super easy Nada, nada Paso Puro arco Yo quiero una Valleca Lo de Aris, loco Yo tanqueo, eh Yo tanqueo aquí Vamos para el camino otra vez Mira, mira, mira Ahí delante, ahí delante Un tieso, ahí Toma el cato, loco Que te la meto por el culo La lanza, bitch Tienes 10 de tela Toma Toma Vaya, hombre También es la flecha del cuerpo O te la doy ¿Qué, qué, qué? ¿Estás running? David, me love ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacías directo? Hombre Si estoy directo Esta tarde Voy a enviar comida Mira, si nos vienen Nos tenemos que meter aquí Y encerrarnos ¿Vale? ¿Por? Tú, hay alguien aquí En la tienda ¿Cómo va? Dale, es un bambi No tenía muchas cosas O sea, estaba ahí Yo estoy recogiendo las flechas No le encuentro la caída A ese juego, tío Con el arco Es que el arco Tienes que jugar ahí Toma, dale Toma Flecha No sé qué más Follow Pero gracias por el follow Eres un crack Wow, tú Le están disparando Hostia, ese hay que matarlo Lo roceo por el bosque La has dado buenísima Se va a meter a su casa El pussy de mierda Se va a meter Cuidado, cuidado, cuidado Ese es el gilipollas de aquí Men, you're fucking Toma Headshot, le doy headshot Le he matado, creo, ¿no? Espera, espera, espera Me meto yo, ¿vale? Vale Oh my god, por detrás Cuidado Le hago un hit Me está entretenido conmigo Hostia Ah, cabrón Me ha matado con la boca No paro de pillar Me cago en mi Cuidado, un giro Esta es la mierda No puede ser Vale, muerto A dos de vida Cúrate, cúrate con lo que sea ¿Te tenías venda tú? No No, muero, creo ¿Él no tenía venda ni nada? Sí A uno de vida tú Me están disparando más gente Ya es Estoy muerto Me ha disparado con un arma Es que sabes lo que creo, tío Que es un nota Pero tiene amigos en la casa Sí, tío Ese puto mamón Tiene esa casa Se encierra adentro Y llama a sus putos amigos Para que vengan por detrás Y cierren la puerta O lo que sea, tío Y no jodan Porque nos han hecho ya dos veces Lo mismo Al de la casa lo ha matado, ¿eh? Ya A ver si llego para allá Y yo qué sé Entro y Yo qué sé, tío Que a lo mejor es una trampa Vamos Que es una trampa Está claro, tío Voy a entrar y O va a haber una trampa Escopeta O lo que sea Pero Para adentro No hay más peda, tío No Tú no llevas arco, ¿verdad? ¿O sí? No Voy con un cuchillo de hueso Ahí dos y eso El Isma ya está bien Es una persona normal Ahora ¿El qué? El cuchillo de hueso Con hueso Con 30 huesos Ah, va Y no hay, ¿no? Tendrían KVN de armario, creo yo Mira, a mí no me ha luteado nada A mí no me ha luteado nada Este ha muerto No hay por aquí Una de oca Aquí está La de oca Joder, macho Eres muy pesadísimo, tío Otro mamón de mierda ¿Te ha matado? No ¿Esto es un arco por aquí por el suelo? Me lo he imaginado Me lo he imaginado El tieso de mierda Ese, tú Bueno, aquí tengo un tarp Voy a hacerme vendas Para curarme Bueno Es bien lo mío Que lo mío no era gran cosa Era una espada de mierda Y ya está Pero bueno Al menos tengo mi espada de mierda El tío de la casa trampa Parece que quiere Tío, de verdad O sea, es que es la peor casa trampa Que he visto en mi vida O sea Quien caiga en esa mierda de trampa O sea, es que Es que es para pegarle un tiro, ¿eh? Vale, voy a pegar tela Y voy a ir para casa, ¿vale? Que en verdad Sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Voy a recarruir, recarruir Es que lo reviento, tú Roséale, roséale Que le ruséo por detrás Toma, toma No, no, no Entres, no entres Cuidado Men, your Your house is a fucking trap, men You are fucking noob, men Bye, bye Hostia, tú Hay otro aquí, ¿eh? Vámonos, vámonos, vámonos Que... Hostia, que hay otro aquí, tú Vámonos Que nos han... Son sus putos amigos de mierda Sí, sí, sí Nos hacen siempre lo mismo Nos hacen siempre lo mismo Vienen notas Se encierran en su casa Y sus amigos vienen por detrás Yo puedo pelearla, ¿eh? Pues... Vale Yo voy a pelear, tío Tengo un cuchillo De una masa Yo voy a casa Tengo un poquito de tela Reciclo el tarp Y planto la semillica Delante de casa Malísimo el pago, tío Malísimo Pero yo el cuchillo Me da en la cabeza, ¿sabes? Buah, chaval Vaya oso hay ahí, tú Lo necesito, ¿eh? Tenemos para un ánimo Porque quiero reventarle Sí, sí Voy Si llego a casa, sí Oh my god Oso, por favor Relájate Lol Está lleno de flechas El hijo de puta Toma Borraza, cabrón Toma, tonto Guau, 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 guau Quiero picar El pico los Y voy para casa Vamos, pica esto ya, notario Dale, dale Tenemos para un parco, tú Uy, mierda Tira la semilla Fuck de semillas Fuck de semillas Siempre reales Oh, oh Mierda, tú Me persigue un nota Bastante equipado Ay, hijo de puta, tío Te quieres venir ¿Te quieres venir, Sanko? Estamos en el server Sanko vendría bien La verdad, ¿eh? Oh my god ¿Qué? Ha tardado Estaba ahí preparado ya Eh, en algún momento Estoy echando la partida Eh Al overwatch Un segundo Bájame el server ese Y al evento Es el ¿Te acuerdas el que jugamos con Con Lolito? Sí Ese es Vale ¿Otra vez? Eh Sí, es que lo han webea hoy Bueno Lo han webea hoy Y tenemos la receta Así que Si yo tengo receta Tú también Puedes Yo tengo receta Niña Eh Dame un segundo Que estoy echando una partida Al overwatch No tenemos tela, ¿eh? Mmm Ya Yo voy a chupar De esto, tú Chupar, chupar De eso Te gusta chupar Hombre Caramelito Uf, venga Yo también chupo Que me ha dado envidia Oh, sí, papu Mmm Que caramelito Ay, Dios mío Va, a ver Eh No sé Salimos con lanzas Por ahí a los 10 Yo quiero reventar Tío, ese, tío Vamos con lanzas, ¿eh? Sí ¿Cuántas? Una Date una O dos, si quieres O tres, ¿no? ¿Me ha estado? No, tres, no Me hago tres Y se las tiro a la cabeza Tonto, eso Eh No, alfa No me jodas No me jodas Mira, yo iría Yo iría Para el camino Que tenemos Abajo Porque estamos yendo Todo el rato Para allá Estamos pillando A ver si vamos Para otro camino Nos cambia la suerte Yo quiero Una vez más Ese camino ¿Una vez más? Sí Con lanzas Vamos a pillar Que te cagas Pero Si tú quieres pillar Yo pillo contigo Venga, va Y solo hay que matar Al tonto ese, tío Que Cuando no A ti si te hablas Por el micro Cuando te matas Sí A mí sí A mí me estoy titrando Tú, que se ríen Lo que quieran Cuando se vean ahí Con cuatro sacher Ahí en su puerta Y les haga Bum, bum, bum De mi corazón Pum, pum, tracatraca Pum, pum, tracatraca A ver Espera un momento Que Me queda aquí quieto Un segundo Que tengo que abrirle Al perro Que es muy pesado De mierda Vamos, perro Fuera Uff 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 Ha faltado nada Para que le pille la cola Al perro Ostia Se están dando Que flipas, eh Nos estamos para allá Rapiña Buenas noches, Pepo Eh, la lanza En el pecho Quita Veinticinco Sería en la cabeza Cincuenta ¿Y se la tiras? Eh, si se la tiras Creo que Lo mismo O no, a ver No sé Cuarenta Creo No, no, no No sé No sé Eh, aquí, aquí Creo que lo mismo Cuántos tíos son Bueno, pues un montón Porque van con Python Y todo Están loquísimos Cuatro tíos, eh Sí Se están peleando Con otros Nosotros, ¿qué? Estamos aquí Y les damos Hostia Con lanzas La verdad es que Lo dudo Nos van a pegar Cuatro tiros en el pecho Que es el no Quieto, eh El no Está ese de atrás Espera, espera, espera No, no Yo no iba, eh No me jodas Yo sabés lo que haría Me meto aquí LOL Que tienen una trampa Tú, los mongolos Se lo voy a buggear, ¿vale? No sabéis ni colocar trampas Oh, LOL Hijo de puta Tú, me ha cerrado la puerta El mamón, eh Me ha cerrado Sí Voy a encontrar en ese verde Solo hoy Tono Una caja en decay Con armario lleno de pólvora LOL Ma me ha tirado Claro De acuerdo No es probable Vai Ma va ¿Tona No es probable ¿Quién внутри? Muy Una 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 Sin Un Vuelve a casa, si tal Esto es una mierda, esto es una mierda No me jodas Ya, es que, a ver, si pillamos en una zona Lo que tenemos que hacer es No volver O volver más O volver más Pero no, en este caso no Es que vamos tiesos, no tenemos Ni arco, ¿sabes? Lo estoy escuchando ahí Un arco Madre mía, es que no paro de ver Grupos de 3, de 4 ¿Dónde estás, Isma? Oh, puta Vamos a matar Aquí, tía, esos pegan disparando a un arco a unos notes Ah, tienes que ir con armas, eh Qué ajo de pago, tío What the fuck Este es el mismo de siempre, tío Me ha matado tres veces ya, tú Me estás intentando que flipas, eh Me estoy quedando con su nombre Flau, no sé Quédate, quédate con su nombre Isma, estás sintiendo la rabia del rust Dios mío Yo la jopeta la pillo y le di en la boca con la jopeta, eh Haz nota ese Lo reviento, eh Espérate, espérate Nos vamos para el camino abajo Looteamos Y volvemos Y volvemos Ya tenemos parcos, tú Pienso que necesito yo Para no hacer atacas, tío ¿Tú tienes acá? Sí ¿Qué necesitas? ¿La pillama final, no? No Ah, no No Hostia, que puta mierda Yo tengo un semi Sí, también La bala explosiva Obviamente, de HQ, no El de Chapa, sí Las H también las tengo Podemos reidear A los que tenemos aquí al lado Sí, pero no vale la pena Si, vale la pena Todos muertos Hola, Mr. Du ¿Por qué ponéis No miren mi mapa? Pues para que los Stalkers No nos jodan Hasta ahí Un arco ahí guapo Vale, te doy Ahí lleva Ahí tienes para el arco Ah, pues Podemos ir a por ese, ¿no? No, no, no Vamos Vamos a cambiar de camino Sí Sí, sí Cambiamos de camino El perro de mierda Uff Uh ¿Vale la sábia? ¿Vale la sábia? ¿Vale? ¿Vale la sábia? Ese es el Blue Yeti, si, el Blue Yeti, comete un filetico o un chocolate, ya he comido con chocolate, chocolate, o no, vale Ya no, ansias, es un ansias, a lootear al camino, es que con que looteemos el camino una vez, ya seguramente saquemos ahí un montón de tela y todo eso, y ya por perder un arco no sea un problema Es que perdemos ahora mismo estos arcos y ya, a farmear otra vez para el arco ¿Quién tuviese una AK, tú? ¡Hostias! ¡El oso, tú! Hay que matarlo, el hijo de puta ¡Hostias, fallado, tú! ¡Coño! ¡Tiene una vez, tiene una en el ojo, eh! Sí, 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 nada, dos muertos ¿Tienes una piedra? Sí Pégale hasta que te dé hueso Vale Ya Ya, pues hazte un cuchillo de hueso Hazte un cuchillo de hueso, te esperas y los vicas Porque para pelar a los animales, eh, o el cuchillo de hueso o el hacha de metal Acá no me dijo lo del cuchillo Sí ¿Nos guardamos la casa o no? Los filetillos ¿Cómo puedo configurarlo para que no se oiga la respiración? Poniendo una piedra de ganancia Cazú Detrás del micro Detrás del micro, sí Por la parte de atrás Hay una rueda Hay una rueda que pone Que pone GAN Que pone GAN GAN Pone GAN Detrás Eso es la ganancia Para un lado Si tú la giras para un lado, se te va a escuchar más Y si tú la giras para el otro, se te va a escuchar menos No sé para qué lado es Me parece que si es para la izquierda Si es para la izquierda, se te escucha menos Y si es para la derecha, se te escucha más, creo Y si no, al revés Eso, pruébalo tú ¿Lo has picado? Guárdalo, guárdalo en la casa El oso Que es importante Ya estoy Ah, vale, vale ¿Has picado el oso? Sí Guárdalo, guárdalo en la casa Que el low grade Es importante Pero no sé dónde ponerla ¿Para qué se lleve la grasa? Eh, para hacer low grade Ah, vale Con el low grade Pues hace Eh, pues hace explosivos Usar las explosivas Por ejemplo Explosivas con low grade, ¿en serio? ¿No? Ah, no Yo qué sé, tío Se me da la pinta, tío El low grade es muy importante Bueno, sí Eh, hay un nota aquí, eh ¿Dónde, dónde? Que te remunto la cabeza Estoy entrando No me tienes que estar así de la mañana, eh No veas, chaval Estos muertos ahí Puto Hostia Es rencor, eh Tenía ahí una seta ahí alucinógena De la puta madre, ahí Para mí Ay, mía, tío Súper, vamos para abajo Hostia, tú solo es ya a las 12, tío Y no hemos hecho nada, tío Puta vida Esto va a mejorar a partir de ahora Amigos Ahora entro yo, tranquilo Yo no me puedo quedar muy tarde, eh Que si no es horripeo A las 6, tío Tío, una polla, eh Hasta las 6, del cabrón Y quiero despertarme a las 8, eh Despertarme a las 6, despertarme a las 8, qué problema hay Claro, tío, cero problema Soy el mata, ¿sabes? Con dormir te horas ya les... ¿Eh? Ya está a gusto Ya ve Ahorita A ver No sé Si no duermo mi día ahorita, eh Horripeo Búscate Kazoo Que es lo que hice yo, ¿vale? O sea, no te lo tomes a mal Pero búscate un tutorial por YouTube Que es lo mismo que hice yo Cómo configurar Blue Yeti Y vamos, hay un montón de tutoriales Para lo que sea De verdad, esto os lo digo en serio, eh Para lo que sea, para lo que sea Tutoriales de YouTube, tío Hacerme caso Tutoriales de YouTube Todo está en YouTube Todo está en YouTube Todo está en Internet Si no está en Internet No existe Así de claro A ver ¿Qué ha sabido, tío? Era este, ¿no? Sí Doscientos de personas, tío Sí, sí Y más ha tenido que hacer un poco de cola Para entrar ¿Sí? Sí Sí Cola de tres Yo no estoy haciendo cola Estoy entrando solo A ver, ¿cómo configurar? Claro YouTube es la clave Vamos a tirar por el camino De aquí, de la derecha Pillamos Reticlamos Volvemos Y nos hacemos Los amos del barrio ¡Irma! ¡Los amos del barrio! Una AK, una AK Hostia, una AK del tirón Una AK, una AK, una AK, una AK Hostia, pues no te digo que no, eh No te digo que no me gustaría El de Sanco no puede hacer Hostia, aquí pondré yo No, no, no Que te irradia, has colgado Hostia Se le ha ido la pinta Se ha irradiado el culo Joder, tú ¿Cuánto tiene? Siete ¿Siete? Ah, no pasa nada No pasa nada Sobrevivirás Mira, Isma Eh Para saber Si hay alguien En una casa o no Te tienes que fijar En su puerta Si tiene plantas Es que hay alguien ¿Ven? De esto lo han plantado Ahora hace nada Que no está ni crecido El tos, ¿sabes? Aquí estos notas Tienen que estar Tienen que estar conectados Pero no sabemos dónde Tú, este es el camino Con menos componentes Que he visto en mi vida Tú, no hay ni uno Ah, ¿tienen discos y todo Esta gente o qué? Si, para ti, si ¿What the fuck? Pero te voy a quitar El chat Ah, es verdad Mira, mira Mira, Isma Esto te lo enseño luego ¿Vale? Pero Cuando Por ejemplo Si estás jugando solo O crees que hay alguien fuera Lo que haces es Poner una hoguera Y Si Si estás tú solo Con la hoguera ¿Vale? Te da 50 de confort ¿Vale? O sea La vida te sube Hasta 80 de vida Pero si hubiese alguien Al otro lado de la puerta Esperando a que abras Para meterte un lactato O un escopetazo O lo que sea No veas tú Mira, estas son las plantas de marihuana Pues ya te subas 75 Y si hay más de uno Si hay dos, por ejemplo Te subas 100% En el confort, ¿sabes? Esos son Trucos de Almendruco Loco Espérate Que el camino está por abajo ¿Sabes? Eso que es para Que si vienen a matarnos Les tocas una balada Y lo mismo No lo hacen Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Oh si Vamos Una mastera por aquí La charla Es Very 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 Important Sí Me encanta Sanko por favor Ha sido el perro ¿No? Uf Madre mía Que casi te viene el tobillito Soy yo No ¿Dónde es? Eh Ah, yo ¿Qué? ¿Viste? Yo, yo Ah, ya A ver A ver Tecle a esto Bueno No sé para qué coño Quiero la batería La batería Tío Cuando llevo un rato hablando No pueden salirme gallos Eh Los flipos Madre mía Paco de Lucía Es el guitarrista Profesional Olé, olé, olé Olé, olé Olé, olé, olé Olé, olé Olé, olé, olé Olé, olé Me encanta Olé, olé Sí, ma Me gusta Oh, regalo, loco Eh Busca regalos Regalí Regalos ¿Dónde está los regalos? Regalí, por mí Tienes que estar Ah, mira Allí veo uno Uno, uno Uno, tiene que haber cuatro Eh Sí, entro No, tú neto Uno Más adelante Tiene otro Pero, hostia Solo he visto dos Ah, mira Allí veo otro Pero todavía no ha entrado Sanco, puto ¿Puedo entrar? Ah, vale ¿Tienes? Sí, era el mío Tengo diez Un pequeño Póntelo El Mira, pone el saco Y Como tirando para abajo Para la Para la supermercado Hay una casa Y la contraseña De la casa es Uy, es que se ha escrito En el chat de Twitch Esa es la contraseña 25 Vale Puta vida Yo solo he pillado uno, eh Isma Ah, vale Ahí hay otro Ahí Pues ya está Yo lo... Ábrelo, ¿sabes? ¿Los abro tú? Sí A ver si te toca una pipe En esa medida No me te ha tocado En esta casa ¿Tú vas a ti? Eh, me ha tocado una pipe, eh Ole Mida de piedra Let's fucking go Ole, ole, ole Pues ya tienes Ya tenemos un motivo Para no morir Ole, chaval Dios, chaval Y si se te gasta Yo tengo dos para ti, chaval Por si se te gasta Vale, let's go A ver, cuidado con el Hijoputa este de azul, ¿vale? Voy a acercarme Para robar la caja esa Pero vamos Oh, cuidado Tú, un ruso loco, eh Happy New Year Espérate que te lo explico, tonto Happy New Year Happy New Year ¿Qué me ha dicho? Oh my God Que tu prima escalba y se peina Dice, dude Go back, go back Se habla la V, eh No, no te estoy oyendo ¿Cómo que no? No ¿Hello? ¿Hola? No ¿Y me sale el micro? ¿Así? Yo no te oigo ¿Por qué te ilumina? Mira, por aquí Está por aquí Por todo lo que te tiene que iluminar Si no, no va Sí, sí, se me ilumina en verde, ¿no? No, no sé No sé dónde estás, tú No has hecho No has hecho Las 13 a 12 Yo te he seguido a ti, eh Ah, míralo Está ahí adelante Está ahí adelante Está por aquí adelante Lío puta Lleva regalos, eh Sí, sí, sí Ese tío Vamos Ese tío Que morir Míralo, míralo 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 Dos tíos ahí El cabrón Hijo de puta Hijo de puta Tío Uh, casi le doy Me parto la polla Si le doy, eh Quiero ese gorro Dios, ¿cómo corre tú? Si está ya en Pekín Atento Uh Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Míralo, míralo Míralo, atento Quieres ver A mí antes me llamaba El Legolas, eh Dale, dale, dale Mira, 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 mira Uy Esa no, pero esta sí ¿Cómo te llamaba el tono? Uf ¿Tono el Legolas? Tono el Legolas Tono la Legolas Tono, tono el buitre Tono la Legolas Va, fuck, fuck de tieso, tú Vamos a reciclar Oh, veas el Mantus, tú Feliz año, Mantus La puta madre Que me pareo, Mantus La mala Espero que este año Sea mejor Muchas gracias, Mantus Por suscribirte Por tres meses No, veas el Adri Ahora ¿No es el Mantus? Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, espera ¿Qué acaba de pasar ahora mismo? ¿Se han suscrito Mantus Y después Adri? Pero lo de Adri no me ha salido, eh Sí, 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 así los dos ¿Pero los dos a la vez? Sí, sí Muchas gracias Adri y Mantus Os, I love you Muchas gracias De verdad, eh Lo aprecio mucho De verdad Lo juro Me estáis sacando del pozo negro En el que vivo Dios mío Ahí tengo la vincan Las balas presidas Mira, había un nota aquí, eh Sí, sí, sí Lo he escuchado ¡Oh, es el tieso! ¿Es el tieso? No se puede matar, ¿no? Tú, qué hijo de puta, tú Creo que no, eh Toma ¡Ole! Ya ves tú Mira ahí cómo se ha quedado ahí Todos tiesos Todos, míralo tú Muchas gracias, de verdad Os, I love you I love you El Mantus, tres meses ¿Y el Isma? El Isma es... ¡Oh, un revólver tenía! ¿No ves cómo corría la puta? ¡Oh, la hay 105 de scrap, chaval! ¡Madre mía! Ya decía yo que huía como una perra doba Que es lo que es ¿Cuántos meses es el Adri? Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... ¿Qué? Es un... 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 Corre para casa No, no Vamos a reciclar primero Sí, a roble El roble lo tengo aprendido también, eh Ah, no, no No lo tengo ¿Qué reciclamos? Eh... ¿Qué tienes? Ya tengo Scrap Metal Spring Eh... Píldora Sí Empty Propane Sí, eso sí Metal Blade También Metal Blade, sí Y más cosillas Y los... Mira, ¿ves? Mira, ven, ven, ven La guitarra también Una guitarra A ver, tú, tú ahí metiendo cosas para adentro ¿La guitarrilla? ¿La pones ahí o qué? No, ¿no? No, la guitarra no merece ni la pena reciclarla Quédate la para dar por saco por ahí ¿La pido o la las meto? No No, eso no se recicla ¿Y la propano? Sí También Eso sí Para adentro Se me escucha bien, ¿no? Sí Vale Este es mucho flojo, eh Estoy hablando flojo Ah, vale, vale Vale Pues ya está Vamos para casa, loco ¡Corre! Voy a tocar una melodía Ah, voy yendo para casa, eh A ver Vale, vale YouTube es haciendo ruido Voy yendo para casa Sorprendenos Escúchame, hay gente Que toca piratas del Caribe y todo, eh Con la guitarra Si mejoras igual Llegas a ser Un proazo de la guitarra Yo estoy improvisando, eh Yo no copio nada No improviso Tú creas arte Artista, eres un artista La madre que te parió Ole, 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 ole No, my God Mira, te pones así En una casa De tío Y seguramente salgan a muerte A morderte el cuello Tú, 300 de tela, eh Muchas gracias De verdad Lo agradezco Es que lo agradezco Hola Melandru Hola Melandru, hello Estás con Anisman en Rust Es Anisman Tocándonos una melodía Tócanos la melodía del Anís Madre mía Eh, ha molado, eh Me deja loco, la verdad Y al final no me aprendí Los putos La puta Los putos Los putos Los putos Los putos Los putos Los putos Por tu culpa ¿Los qué? Los norones Al final no me la aprendí Ah, lol Ya ves tú Por mi culpa Usanco Ayer Ayer pasó Bueno que a ti El otro día Bueno, el otro día Es verdad Hace meses ¿Qué? Pero se me complicó, eh ¿No? Sí Nada, puede ser Puede pasar El Anís El Anís Uf Ha dolido En qué En qué esto está la casa Sanko En P20 La línea Arriba Vale Casi, casi En el 20 casi Sí, sí Ya sé dónde está Guau tú Pilla toda la tela ahí Ay, mira tío Estoy lleno de la casa De material, tío Yo lo hago farmeando Pa' ti, tío Vamos a estar aquí Dos días Sanket Hasta que haga en el WIPB general Guau tú Nos ahí tú Lo queremos, eh Cuidado Anís Man Anís Man Cuidado Toma Lleva un pipazo Está lo que dice Moloso Vale, vale Buenísimo Madre mía Madre mía Pues que te va a desangrar Toma, toma Toma, come Y chupa, chupa Chupa Chupale Chupa bien Chupa bien Chupa bien Ahí, ahí Que chupa fuerte Que se oiga Que se oiga Me he puesto fino Se ha puesto finísimo A chupa Tú Vámonos 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 Para casa Eso no es casa Colgado Ven Después Después Que estoy comiendo Que cosa Vamos 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 Madre mía Lo habéis escuchado No, gente Cómo 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 se ha aferrado A la vida Chupando Chupando Esos palitroques Bien hecho Oye Oye Me pregunta ¿Por qué tengo aprendida La trampa De fuego Tío? No sé ¿En serio? Yo Escúchame Yo me aprendí El misil De rapidez Y no lo tengo A lo mejor Ha habido un poco De rollback De cosas No El misil no No creo Hostia Tú No estás ahí Eres tú Es que está en la de casa No Hostia Enfrente de casa Enfrente de casa ¿Ese es tú? Ese es ese Dispara Dispara Ese Nosotros estamos Disparando al negro Vale Vale Madre mía Madre mía Madre mía Lo que has pillado Madre mía Madre mía Qué bonito Madre mía Tú Tú has parmeado Hijo de puta Tú Parmeadísimo Tiene palos Madre mía Tú Han durado Los palos No Ni los he visto Tú Hasta los guantes Tú me los quedo Me quedo todo Tú Hostia Alguien me ha quitado Como un gorrito Pa' adentro Pa' adentro Hostia He ido a coger Los palitroques Y ya se los había llevado Ahí Madhu Pa' chuparlo Póngámonos de guardo Pa' entrar En la casa Que al final Madre mía Lo que llevo El pollo Chaval Sí Lo he visto un poco Y Oh my god A mí me roban eso Y Les veo un cabezazo A la pantalla Eh Pues han cohibido Hola Bloodies Pa' fuerte Eh Jajaja Estoy siempre fuerte Yo, tío No, ya te ha llenado El cofre Vale, esto No Mira, tenemos ahí 250 scrap Ole, ole, ole Cuántos scrap Lleva el notas Lleva 15 No lleva nada Ah, bueno Yo tengo 100 y pico Mira 17 17 HQ Que llevas lo mismo Mira, ven Inma Inma, ven No me dejas Sanko Salí Sanko Buena Alejate, alejate De la hoguera Que le quiero enseñar Lo de la hoguera ¿Por qué te has dejado La gafas Hijos de puta? Mira, enciende Enciende La hoguera Pues la enciende Le dale ahí Y encende ¿Pero qué hoguera Esto va a ver, tío? Tú enciende la hoguera ¿Qué hoguera? La hoguera El caldero ese Que es una skin Es una skin de hoguera Tú, tú, tú Hay un notas aquí, eh Espérate, espérate Me deja encender, eh Sal, fuera, sal, fuera Que están teniendo un problema Espérate Que son los picos Notas Vamos a explicarle A ese tío Que cómo funciona La hoguera Me cago en tío Que nos lo diga Voy a explicar Que nos lo diga Que nos lo diga ¿Dónde está el pollo? Ahí adelante Bueno Me suda el rabo Va, fuck de ti eso, tú Que le den, que le den Yo, va Se lo explico, se lo explico Se lo explico Mario por el follow Se lo explica, bueno Mario Barrero Gracias ¿Cómo es el stream? Bien Me son disparando Sí, sí, voy cargado Voy cargado Voy cargado de cosas La verdad, eh ¿Me han disparado a mí? No lo sé Espérate Te lo explico Ahora después fuera ¿Vale? Nisma Va, va Vamos a meternos Pa casa Tú, escúchame Necesitamos ampliar Un poco esto, eh Sí, a eso voy Estamos en la fucking Sí, de casa Eso voy Uy, qué sueño tiene Anisma Yo Yo estoy torrentado ya Sí, sí, sí Que eres un pussy, ¿no? Estás diciendo Que no quieres Que te vas a ir A dormir Vamos a ir A la zona de antes A reventar Los notas Eso Y me voy Te vas a ir a dormir Sin raidear A esos notas Que te han hecho Uf Que te han Pero, ¿cómo lo rodeamos? Bueno, hay que farmear primero Claro, pero Por eso te digo Que te han muy tarde, tío Nunca es tarde Lo gario en la mierda, ¿sabes? Eh, eh, eh Eh, eh, eh Respeta, respeta Respeta, respeta Respetame, eh Yo trabajo Yo trabajo de noche Respeta, Sanjo Que te bajes de noche Afuera Vámonos, vámonos Mira, ven aquí Anisma Vamos a matarlos, tú Espérate que te explique Eh, eh, eh Anisma Ah, vale, nada, nada Llevas las bipes ahí Potente Espérate, mira Que te explico una cosa, ¿vale? Mira, ven En esta hoguera Vale, imagínate Que esta hoguera Está dentro de casa Enciende la hoguera Vale, ¿cuánto Cuánto de confort tienes? 50, ¿no? Eh Pues imagínate Que estás dentro De una casa Y esa hoguera Está justo en la puerta Mira, si se te acercan Notas como yo El confort Mira, fíjate en el confort ¿Ves? Ahora te subes 75 ¿A que sí? Eh Pues ya sabes que hay un tío fuera Si se te sube a 100% Ya sabes que hay 2 O más Eh, no, ven El truco Darme el truco El truco Darme el truco No, no, no Tranquilo Ya puede Acane puede dormir ¿A que lo has entendido? Sí Pues ya está Es fácil, es fácil De entender Acane puede dormir tranquilo 2 Más 100, ¿no? Sí Explícale lo que es Lo que es el Comfort ¿Sabes lo que es el Comfort? Eh Que está a gustito, ¿no? Lo has entendido A ver, el confort Si tú tienes más de 50 De grasa y de agua Como te he dicho antes Ah, sí El confort Es lo que hace que te suba la vida Más rápido Ah, vale, vale Tú, tú Hay un nota ahí Mira que espado te tiene Hostia, que mal Ya ves Ese se ha ido Con el culo caliente Tienes 3.000 horas Estoy dando más que tú, eh Ya ves Algo falla Sí Algo falla, la verdad Es mi arco Que está trucado, tío Está un poco mal Hostia, ¿dónde está el nota? Hostia, casi le doy, eh Que se ha ido para allá Hijo puta Le ha cruzado la cabeza Tú, en 330 Vamos a cazarlo, eh No se nos puede escapar Se nos escapa mucho, tú Ese Ese no puede escaparse, tío Ese no Míralo, míralo, míralo Míralo Recortamos Le recortamos Le recortamos por aquí Por 10, por 10 Míralo, míralo, míralo Dale, dale Míralo, 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 míralo Míralo, míralo, míralo como se da la vuelta Tú, en plan Que no me han visto Cázalo, cázalo, tono Cázalo Le recorto Toma, toma Por hijo puta Ahí muerto Eso es Eso es Venga, venga Ahí tiene Mira, ahí tiene Una orejita de esas Venga, para mí Y un chocolate ahí Todo potente Venga Vamos a por esos, tío Vamos a por los tiros, ¿no? Bueno, eso es la casa trampa Otra vez, tú Los cabrones Tiene una casa trampa Ahí delante Son unos main roost Main roost, loco Esto hay que ir con cuidado, ¿eh? Uh, están los full, ¿eh? Con Python Les podemos hacer algo, ¿eh? Hostia, tú No te vas aquí A la izquierda, tú Dos Coneocas, cuidado Toma Vale, uno muerto Ese tiene que morir, ¿eh? Cuidado Hostia, no Cuidado que está detrás de esto, tú No, no está detrás de esto Buah, fuck del cabrón ese Voy a lutear el negro este ¿Nos lo pasamos de ese? Sí Buah, este tenía así Otro, 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 160, ¿eh? Vale ¿Tiene un poquito de flechas para mí? 19 Vale, dame un poquito Porque no tengo ni una ¿Me la has tirado? Vamos Ah, vale, ahí Guau, 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 guau Eso es escopeta de persona, ¿eh? Es escopeta de persona Buah, los ves por ahí al fondo Se ve todo negro Pero están Pero si se lo ve Tú, nos viene uno por la derecha Madre mía, ¿tú ves algo? Muerto ¡Lol, tú! Hostia, el de la Python Pero está bien Yo, uff Me está disparando el cabrón Aguanta, aguanta, aguanta Le da un hit Le da otra Buah, 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 buah Está un tiro, hijo de puta, tú Lo veo correr por ahí al fondo El cabrón Buah, 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 buah ¿Dónde está el que has matado? Tú, que ese tiene arma, ¿eh? No sé, no sé, no sé Pero lo podemos matar fácil Hasta, le está luteando, ¿eh? ¡Oh, my God! Muerto Tú, tú, ve, ve Lutea, lutea Lutea, lutea Lutea, lutea Que aquí tengo notas, tú Muertísimo Que tiene de todo, ¿eh? Te lo juro por mis muertos Que, 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 que Escúchame, escúchame Muti, un fuck chimpas, ¿eh? Hostia, cuidado, tú Estoy yendo también para allá, ¿eh? Tú, escúchame ¡Hostias! Hay que, hay que, hay que ¿Cuántas cosas, tú? Hay que huir, ¿eh? ¡Meno uno, meno uno, eh! ¡Huye, huye, huye! ¿Dónde estás? Tú, que pesado el mongolo ese Te lo juro, ¿eh? Hay dos tíos aquí, tío Hay dos tíos aquí, tío Uye, uye, uye ¡No, no! ¿Cómo le huí? ¡Oh, my God! ¡Hijo de puta! Estoy fucking Estoy llegando, estoy llegando Estoy fucking Mega fucking, tú Estoy ¡Otro, otro, otro, otro! Bueno, estoy dando toajo en el arco, ¿eh? ¡Ey, Jesus! ¡Halgao! Tú, tú, tú Help, 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 help me, help me Vale, muerto Muy buena Vale, tú Hay que, hay que pirarse, ¿eh? Hay que pirarse Vámonos, vámonos, tú Que voy armado a full, ¿eh? Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Hemos triunfado, hemos triunfado, ¿eh? Hemos triunfado, hemos triunfado, tú ¿Y me dispararon en el semi? Yo no me iría, ¿eh? Yo me quedo, yo me quedo, yo me quedo No, no, no Que vas cargado de armas, cabrón Sosco Lutea, lutea a este, lutea a este Al nota, lutealo Que eso lo he tirado yo, es mierda ¿Tú tienes armas, Isma? Isma, ¿tienes armas? Una pipe Ah, pues... ¿Pero has luteado al nota ese? No lo puedo lutear, entero, tío ¿Estás conmigo? ¿Me puedes ayudar o qué? Voy Vente, vente, corre, corre Voy a casa de Jav, ¿vale? Y vuelvo No muráis El problema va a ser... Tengo conmigo, tengo conmigo Muerto Guay, hay gente con semi y todo, ¿eh? Muerto, muerto Aquí hay uno muerto en su casa En la puerta de casa ¿Mataste al que lleva el traje anti-radiación, anti-ébola? Silencio, silencio Me he cargado a uno aquí, ¿eh, Sanko? Vale Madre mía, madre mía Se pone tenso el asunto, gente Llave, tú Estás jugando el revólver del tío este, tío Hostia, me lo ha explicado, ¿eh, Sanko? Vale Me lo está explicando ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? No, 30 de vida Pero voy a estar muerto Este tío tiene el bueno, ¿eh? Eh, Sanko, ayuda ya Si no muero Uy, yo estoy aquí preocupado Es que no ni los veo, tío Nada, está ¡Lol, tú! Mira ese cabrón Oh my god, dos cabrones Sanko, la madre que me parió, tío Has puesto puertas nuevas No me jodas Me cago en la virgen, tío ¿Has puesto puertas nuevas? Sí, sí, he puesto puertas nuevas ¿Me ha matado? Sí, me ha matado Me voy Bueno, bueno, bueno Yo he llegado a casa, yo he llegado a casa Uf, madre mía, tú Hostia, me mata el cabrón, tío Hay dos notas en las puertas, eh, tío Hay dos notas en la puerta, tío Ahí es de vida, tú Sobrevivo, creo He matado ahí No he podido lutear a mucha gente, tío Ojo de rabia, tío Ay, tío Cierra las puertas por tu tatis, tío Cierra, cierra, cierra Ah, me han matado, tío No, está vivo Bueno Te voy a lutear, capullo ¿Me han luteado? Sí, te he luteado Ah, tú o él Sí, yo ¿Has pillado a la pipe? Ah, no, la pipe está aquí Sí, pensaba que no tenían arma, tú Pero van armados, van armados En el momento He guardado esto aquí Me han armado Toma, pillo todo esto Tú, tú, tengo revolve, eh Como se asomen Toma Yo todo eso Lo hago yo Déjame, abrime la puerta O alúmbreme No, pero que van con pipe, tú Que van a abrir Espera, 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 tú Que tenemos revolve, tú, eh Sí, sí, pero tú Abre la puerta esta Un segundo No, no, no Cierra esta ¿Dónde están? Ah, está detrás de la casa Los puedo matar yo, eh Bueno, le ha dado uno Le ha hecho Le ha hecho con el Está tan miedo, tío Joder, macho La puta madre, tío Yo he muerto todo ¿Me he muerto? Sí, pero está la puerta Antiguamente, tío Así que no van a entrar No Tío, la puerta ¿Le ha cerrado la puerta? Dos ¿Le ha cerrado? No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no Cierra el primero La primera, eh Que si no Son dos Cierra el primero La primera puerta, eh Primero No, la que los tapa No, la otra, eh Eh Joder, macho Tío Te mongo los somos, eh ¿Muerto uno? Va a matar a otro, tío Pero el otro está toto cao, eh Si lo podéis matar El otro está toto cao Bueno, sal con el revolver ya Saca, sácalo Sácalo Y queda solo uno, eh El otro no ha matado No sé si lo habrá levantado Las puertas ya están cerradas, ¿no? No, están abiertas, están abiertas Joder la puta madre Mátalo, así me puedo levantar Me están dando los dos, tío ¿Cómo están levantados? A mí me van a dar a matar, joder Joder Pues es así que se consigue el loot Y así se pierde Hola, Gavisito ¿Me puedes ver agua? Que tengo la garganta, loco Que no veas ¿Hay quien lo ha matado? Ya estoy en la quinta polla ahora, tío ¿Vas a llevar a Python? La vive, ¿no? ¿Una Python o una vive? ¿Llevas una Python? ¿Una Python? Sí, también he llevado una Python Hostia, ¿por qué coño le he dado una Python, hijo de puta? ¿Tienen dos revolveres? Yo no Llevo vosotros, le lleváis una Python No, yo no Yo no Ah, vale, vale, vale Sí, pero es que no tengo sacos fuera 100 segundos de sacos todavía Yo tengo uno Ya 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 lo he usado Voy a poner el saco de fuera y voy a poner un arma fuera No, pero no pueden entrar, ¿no? No, no, no Voy Sí Tú no desabras las puertas, Isma, ¿eh? No, no, no ¿Dónde está la casa esa? Si por un casual puede cerrarle las puertas, Isma Se las cierra y no se las abre más La casa Q20, ¿no? P20 Estoy aquí al lado, yo digo para acá Sí, porque nos faltan dos paredes por poner No Pues no nos queda piedra Es que ¿para qué hacer algo tan grande? Colgado Sí, no Habría que expandir la puta casa, coño Sí, pero esa es la casa de farmeo La casa buena viene después Bueno, pero hay que ser nadie Esos son dos mil o tres mil de piedras que he gastado Vale Para tener agua ahí decente, para guardar cosas A ver, son de coñazados Sí, sí, la verdad es que sí Te, 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 me da un poco de coñazo, la verdad, ¿eh? Me da un poco de palo La cosa sería reidear a los vecinos Quitarles la casa Y usarla Hacer otra... Pereza Ufff... Estando de una pereza hoy el rost, tío ¿Por qué? Hoy he reideado una casa He gastado ocho mil de pólvora Y me he llevado un arco Estaba reidea Y me hagan tu puta madre, tío Estaba río Y un vecino ando por culo Lo he matado 20 veces Ha gastado 200 balas de la torreta, hijo de puta Pues ahí se ha quedado serio La puerta... ¿Están las dos puertas cerradas? Parece que sí Hostia, ese me parece... No me ha vuelo un pelo, ¿eh? No, que ese sonido ya con... No, no, están aquí, están aquí ¿Están ahí? Sí, sí, sí ¿Dónde están? Están, 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 están A ver, ¿dónde está la puta casa? ¿Estás puesto en la puerta de la casa? Eh, yo no ¿Qué pasa, Isma? ¿Qué pasa? Acabo de... un clip Pues como estoy esperando a la vez La vez estoy viendo el film y he visto clips Y... este clip es la folla La metralleta, hombre Es puta madre La paso por el film, se puede pasar, ¿eh? Sí Sí, 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 por eso ¡Nos vemos! Y aquí está justo, madre mía Sí, yo estoy a ruta No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie No habia escuchado por aqui a alguien tu Si hay uno pero estaba con una puta Una puta ballesta Me va a gilipollas No hay nadie Si si hay uno Ya pero pensaba que no estaba a la otra puerta Y he puesto aquí una barbacoa Para que no saltase De verdad No hay nadie 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 ¿Qué dice el... Vamos a matarlo, no? Vamos a matarlo, si Vamos a poner armadura Y todo el rollo No hay nadie ¿Ya que quieres nadie? Pistola Si si yo tengo Toma eh Tomate, doy la mitad Pero esta esta en la puerta tío ¿A dónde están? ¿En la misma puerta? Vamos a la derecha ¿Le salgo yo primero? Creo que es la idea ya porque ni le escucho No, sigue ahí, sigue ahí A mi me acaba de matar ahora No, parece que se ha ido ¿Esto ha ido el cabrón? ¿De dónde? No, no han pelado se han ido Que pena tío Es que los he visto así y digo Es que encima se estaban construyendo ahí una casa Mira ves ese fundacio Lo han puesto ellos Mira esto tono, mira eso LOL, se han plantado delante Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta Vamos a ridearle, tú Ostia, tú, 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 vamos con pipes ahí a su puta puerta A ver si tienen huevo a abrir la puerta, tú A ver si Ahí tengo aquí una pipe Que se nos han plantado delante con sus dos huevos, ¿sabes? Tú, tú, ahora están en nuestras portas, eh Han ruseado, han ruseado ¿Están aquí otra vez? Sí, pero están dos con las pipas, cuidado, no abras ¿Abra? A ver, esto lo van a pliar ¡No! Me cago en la virgen, Isma, tío, la has cagado, eh Isma, no vuelvas a hacer eso, eh ¿Por qué, por qué? Porque se meten dentro Tienes que cerrar la puerta esta Porque si se meten en ese triángulo Y abres, te pueden... Sí, esa, esa Hay que salirle dos, eh ¿Quién me sigue? Pero va, salirle, si salgo yo detrás Vamos, una, dos, a derecha, eh ¿Uno muerto? A tu puta casa inutile ¿Los dos? Sí, ya está Soy yo, soy yo que voy corriendo No, 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 otro, ¿no? Bueno, puede ser que sea otro, eh Tú, 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 yo me quedo aquí en su puerta Como abran, vamos Hola, esto looteo No, ya está Están disparando chulichos a la casa No los... no los escucho... ...espaunear, eh Igual no tienen ni sacos Seguro Se han plantado aquí de rapidez Y se han ido para allá por nuestra casa Los cabrones, esto Mi... mis cosas, tío Se la han guardado aquí Se la han guardado ahí, obviamente Esto me apiete... Ah, vale, esto, esto, esto Esto estaba buscando yo El IMAX tiene más aim que el tono aquí Dice el... dice aquí... El IMAX es bueno, el cabrón ¿Eso qué? Ah, vale Balas de... de copetas Creo que no tienen ni sacos O sea, no tienen ni sacos aquí, eh Bueno Los tíesos Las pandas gilipollas, tío Esos no sean... No sean sniper de mierda estas, ¿no? ¿Pero qué? Nah, son guiri, son guiri ¿Está dura? Eh... ¿Cómo se llama? Mmm, te lo digo ahora Uno se llama... Te voy a dejar por aquí, yo creo, ya, gente A ver Que se hacen los dos, la una, que diga Uno se llama... Marco Block Y el otro se llama... Marco Block Marco no sé qué, yo te se llama Rus No sé No sé No sé Igual es casualidad, hombre No sé, estaban aquí... Estaban a la de casa, no sé Voy a pensar que no Dios, la que hay aquí y tú No sale Yo me... yo me... yo me... yo me voy a asobar la... chavales Ah, buenas noches Que vaya bien, buenas noches Descanse Igualmente, Dios mío No le pienso dejar ni una lanza, tú Pues no Pues no Pues no, Tonet Si queramos, nos vamos a la aventura Tú tienes armadura y esas cosas ¿Tu teclado es Cherry Blue? Eh... no, no tengo armadura No, mi teclado es... Razer Black Windows Chroma V2 se llama Black Windows Lo pone ahí, pone ahí Black Widow No, Black Widow Es verdad, Black Widow Black Windows Ventana negra Ah, Dios mío No ve nada Black Widow Black Widow Black Widow de la... De la Deep Web Me lo compre en la Deep Web Me venía en una caja sangrienta Super chunga la caja de la Deep Web Madre mía Espera, espera, que esto lo tengo que sacar yo ¿El qué? ¿Lo del Black Widow? ¿Qué hay yo, puta? A ver, voy a meter aquí Esto Voy a dejar... voy a dejar la Deep Web, ¿vale? Ups A ver, voy a... A ver, a ver, a ver Tiene que ser nada, ¿no? Oh, Dios mío La motosierra Han arrancado una motosierra en Ruiz Por aquí cerca, 5 Ya, otra vez, tío Ten cuidado que hay una motosierra aquí al lado No voy a ser que salgan una full Blanco se ha cagado Hostia puta Hostias, eh, que no me dejas tú Están ahí los mamones Ahí en su puerta Me ha tenido que dar, cabrón Anda, a tu casa, crack ¿Sí, lo has matado? Sí, sí, matamos ¡Oh, con la puerta abierta tú! No, que, que Oh, no Hostia, techo de paja, techo de paja Tú, tú, estoy en la mierda de vida Súbete, tú Venga, va, ponte Tú, cuidado que tiene pipa Está, está loquísimo, eh Oh, que sale Venga, venga, sube, sube, sube Ahora, que recargue Estoy muy nervioso, todo Míralo, está ahí mirándome El gilipollas Miren, boys Me estás poniendo nerviosísimo ¿Quieres ponerte ahí? ¡Cacho, que, 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 que! ¿Lo has matado? Sí Vale, ya está Por romperle los sacos Que se ven otro no Está desconectado, tío Venga, que le follen por mongolo Mira, he subido Y no me ha hecho ni falta Subirme a otra persona Por mongolo Está desconectado Ya tenemos la casa Antigua De Dress Está desconectado y todo, tío Pero me puedes explicar ¿Por qué hacen esto, tío? Venga, fuck, you bitch Maza digo, hello ¿Tienes un mazo? Sí Déjamelo ¿Lo quieres remuever? Sí Sí, remueve, remueve mejor No, pues no, no puedes remuever nada No, los fundatios no No, no, deja, solo déjame mejorar Bueno, pues ya está Le voy a poner un code De madera Para que no se lo quede nadie Limpiarlo, ya está Ya Vale, vale Aparcado Voy a ponerle code de madera Así que se caiga Y ha tomado por culo Mira, se han mejorado esto de chapa, ¿sabes? Los tontos Teja de paja, tío Cuando he visto el tejado de paja Tenemos el paja y lo vuelvo en el blog ya Sí ¿Hago ya? ¿O no? No 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 A ver A ver A ver Griféatres A ver Tu casa Pesaos Madre mía, tú Lleón muerto de aquí en nuestra casa, tú Me estás poniendo nervioso Me estás poniendo nervioso Te quiero esperar Que estoy esperando que dispare Te pones nervioso, tío Tenías 45 balas de BIP encima, ¿sabes? 45, ¿sabes? Por si te faltan Por si le faltaban Por si le faltaban balas Ahí hay balas Poner un azufleto de metal Hay agua por algún lado No, bueno Voy a esperarme aquí A llegar al fin Hay aquí bastante tela Para reciclar ¿Hay madera? No, tengo que un hacha de hierro Que le he quitado Y voy a por madera ahora Tengo que poner los hornos Aunque se pone un azufleto de metal Eh... Un guardana mía O sea, de buceo, tío Tío, eh No me las tires Pero, ¿por qué me las quieres tirar, tío? Son las bollas, hombre No, no vale para el astorno Que si vale No me las tires Y los huevos, la verdad, tío Que no me las tires Que, tío Que tienes en contra De la bombona de bucear Las pistas de bombona Que vale para eso Para bucear Quítale las pegatinas al armario Las pegatinas Eso también lo toma por culo También Si somos unos tiesos No, no No lo manda a tomar por culo Guarda la mierda, Nisma Ah, vale También, la verdad Me he olvidado de Nisma Estaba por ahí Más carga Sí Muchas gracias, Nisma Por haber entrado La verdad es que eres muy útil Nisma Nos encanta jugar contigo No hay en cuanto De basurero El inventario de Nisma Tírale la mierda esta La verdad que va bien, ¿no? Tiene alguien ahí conectado para eso, tío Mira, tienes más espacio que una caja Sí, tienes más espacio que una caja Pues el mismo espacio Uh, pero es que Qué pena No nos va a durar mucho Lo vamos a tener que matar en cero coma Vamos a pillar madera, ¿no? Sí Vamos a pillar maderica Yo me voy a pillar maderica Con una hacha de Estas de De tiesa de mierda Pues tú no tienes a prender ya, ¿no? ¿El qué? A la hacha de metal No No podemos a prender el hacha Eh Aquí Eh ¿Qué? Un nota por aquí, tú Sí Picando con una roca, tú Sí Sí, pero tiene un arco, ¿eh? Bueno Me ha dado, me ha dado No, no, como te mato Te mato yo Como te mato Me mata, tú Está ahí Tú me ha dado a mí Me ha muerto, tú ¿Me ha matado con un revólver? Me ha matado yo, coño ¿Lo has matado? Sí, sí Ya está, está ¿Tú eres carmelita? Pues no Que te ha matado a ti, tío Que te ha matado Pesado Que tenía revólveres, ¿notas? No No llevaba nada Solo llevaba Solo llevaba Yo he muerto por revólver ¿Quién ha disparado con revólver? Tú ¿Yo? Lol, me estoy rayando, ¿eh? O sea, me ha matado Y a la vez has disparado con revólver, tú Claro Pues vaya timing, tú Porque ha sonado pan, pan, pan Y justo he hecho espaltono Y he pisado, tú He hecho espaltono Pensaba que había sacado un revólver El hijo de puta, tú No, no Ha sacado la vida Eso siempre ha sacado De la carmelita, tú La carmelita, se llama La carmelita me tiene paliza La carmelita, tú La madre que la parió Y a tú no No tenemos nada para llamar, ¿no? Sí, sí Me ha matado con flechas Es que justo Ha sonado el revólver Y me he rayado Pues vaya hit Y que estos me ha dado, ¿eh? Joder Te mata un tío Y tú vas equipado Te mata un tío Un arco Tiene delito, ¿eh? Vale, equipado, equipado A mí me ha distinto de la... Bueno A ver, lo que hay por ahí, tú Dejamos la madre y vamos Sí Con los hornos y ya está Gracias Galacti Por el follow, tío Eres un crack Eres un crack Uuuu Tu follow, ¿no? Y ya está Que no me tires las aletas Y las cosas de buceador Pesado que es colea ¿Tú te crees, tío? Por el rato tirándome las cosas de buceador Y... No quiero que me las tires Y él me las tira Vale, estoy torreado Y ya está También vamos, no va Dejo estas cosas En el cuerpo del... Del otro gran jugador A ver... ¿No hay por ahí un caramelo Para chupar ahí fuertemente? Mmm... No, pero... No me come ahí Están mazorcas ¿Qué te digo para chupar? Toma y gato, 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 toma y gato Tiene ahí todo Madre mía ¿En serio o algo? Es donde antes... Y de aquí arriba Yo... Donde antes... O sea, he salido por patas Pero vamos, seguro que me he dejado más cosas todavía Y el Inva... El Inva creo que se ha cargado a uno con Python Pero no lo ha luteado Claro Porque se lo ha cargado, se ha puesto ahí... ¡Me lo he cargado! No, de Hatman Guapo, no hubiese... Me hubiese encantado tener esa Python, ¿eh? Es el tío encima de la... De la... Es el tío encima de la... Tú, del bicho este ¿Sí? Sí Dos Y otro abajo Están largos, amor Dos Ahí en la recicladora, tú Hostia, con Robolver, ¿eh? Hostia, madre de Hatchel, hijo de puta Están reciclando, ¿eh? Sí Siempre arriba ya, ¿eh? Guau, 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 guau Guau, son malísimos, ¿eh? Muerto Hay otro, hay otro, cuidado, ¿eh? Lo sé, lo sé, lo sé Está aquí debajo es mío Está aquí, está aquí debajo es mío Hostia, más, 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 más Muerto, 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 muerto Uf, madre mía, yo he ido a saco por el Robolver, ¿sabes? Madre mía, chicos 225 de Tega, tío Hostia, tú, no me asustes por tus datos, madre mía Madre mía, tú ¿Y el de arriba qué? Mira, mira recicladora, tú Vale Están reciclando Cuerda Arriba Tenía balas de pistola 14 de scrap, una silla Mierda, hay una tarjeta Vámonos para casa tú Si Por tu tata, vámonos No ves como tanqueo tú, eh, mamá Me he llevado yo todos los tiros ¿Tú te has llevado alguno? Es bien, tío Está ahí, está pidiendo madera, ¿no? Sí, está ahí Este no será Este no será a cada vez El Carmen de Mairena este, ¿no? Carmelita Con miedo que lleva, tú Hola, Carmelita, ¿pero qué haces atrás tú por aquí? La madre que te perió Este es el que te ha matado antes Sí, se le ha devuelto Venganza Vámonos para casa tú Ya tenemos espacio en casa Pero bueno ¿Dónde estabas? Podríamos ampliar Mira, otro Carmelita por ahí ¿De la Carmelita, ¿sabes? No creo Yo me hago una Yo, yo Stop, 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 stop Ahí, ahí está para allá Si somos los asesinos de piezos ¿Qué opinas de Atlas? Pues que... Que mola, pero a mí no me mola mucho, la verdad O sea, está guapo el juego Esto no, ¿por qué no usamos las puertas, tío? Ya, tío Las puertas para que... También, aunque sea grabar el suelo ¿Hay madera ahí? Sí, aquí hay madera ¿Hay un plano? Sí, yo tengo un plano Vámonos, pídate No, un mazo Un mazo Me la llevo dentro de la caja y... Vale, me acabo de fe en que sea, tío Vale, aquí hay piedrecita Y posa para afuera ahí Me fuera estando Piedrecita A ti no te quieren y tú eres infiel Piedrecita ¿Eh? ¿Alguien fuera pillando madera? Sí, hay un montón de piezas por aquí, tío Uy, mierda, me parece que lo he liado Ah, no Vale Vale, sí, me quiero dar más el ato, ¿no? Tú, 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 ¿de qué va? Ya está todo, ¿no? Creo Falta aquí, ¿no? Ah, no Ya está todo Falta esta, tú Álvaro Ah Ah Ah, aparcado Nice ¿Ya ves? 80 800 800 de tela Oye, tío Esa tiene la niña, la tía ¿Dónde has puesto eso? Aquí, en ese cuadrado de ahí que has dejado En el cuadrado del fondo, ¿no? Sí Vale Tenía pensado ponerlo ahí Voy a mear otra vez, tú No veas, que como estoy todo el rato bebiendo agua Vale Me entran ganas de mear súper rápido Vale, vale Voy a hacer cuatro cajas Sí, voy a hacer cuatro cajas Y yo mientras voy haciendo las puertas Y eso Vale Y ahora vengo Dios mío, que me veo Falta el techo Bueno, ya está todo Está todo perfecto, Dios mío Uy, es verdad ¿El techo de los triángulos está? Sí, sí, sí Ah, vale Está todo Está todo loco Ferri Que no nos entren hoy ni Ferri Hymn Gracias por ver el video. 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 Ok. Ya está. Ya está. Mamacita. Sí, sí. Vale. ¿Te has visto un ciervo matutino por el 70? ¿Has mejorado eso? No. No lo mejoras tú. Vale. Vale. Yo estoy observando la naturaleza de Rust. ¿Y tú no tienes un mazo? A ver, te voy a encontrar uno. Qué bonito, de verdad. Yo lo flipo. Qué bonito es. Tío, cómo no tienes skin de Rust, tío. Todas las puertas sin skin, tío. Qué grima. ¿El qué? Todas las puertas sin skin. Ah, yo sí las veo con skin. Ah, yo sí las veo con skin. Las mías sí, cabrón. Estudiando. Ah, lor. Ya, porque soy un tieso. Toda grima, chico. Ya, tío. No me merezco... No me merezco nada, tío. Soy un sire skin. De mierda. ¿Me han reideado? No. Todavía no. Pero podemos reidear cuando... Cuando queramos, vaya. Solo no hace falta farmear. Sí, bueno. Farmear más, dices. Madre mía. Como estamos, si tenemos ya eso lleno. Vamos, vamos, vamos. Un par de vendas. Hazte un saco más fuera, ponte un poco más lejos. Sí, porque no tengo. La tela aquí dentro, eh. No, me lo hago con tela que pilles. Ahí estoy. Vamos. Vale. Vale. Hay gente encima de la... De la leucidon, tú. Ah, sí. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá, vamos para allá. Que se van a enterar quiénes somos nosotros. Sanket, volado. Mira, a todo el mundo me lo expliquen. Que casi te lo explican desde la escopeta. Sí, no. Vaya puñetazo hasta me llego a la escopeta. Cabrón. Sí, sí. Un puñetazo con la escopeta. Le voy a meter un... Le voy a meter... ¿Me entiendes o no? No. Estaba arriba. No sé dónde estará ahora. Tío, ¿arriba? Cuidado. Ah, mira. Están ahí delante dos dos. Oh, con semi. Hostia. Con semi. Me voy a matar a dos. Estoy conmigo, chaval. Estoy muerto. Madre mía. Y con láser, chaval. Y con láser, tío. Con láser. En serio. ¿Láser? Sí, iba con láser uno, tío. No. 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 No lo han explicado bien. ¿Qué tal, estáis? Gente. Tío, bien. Aquí nos han abierto el culo. Nos han abierto el culo. Nos han abierto el culo, pero bueno. Nos han abierto el culo, pero bueno. Nos han abierto un poco, pero sí. No pasa nada. Full pipe. Que esto siempre funciona. La pipe nunca defrauda. No tenemos el rol que ha aprendido, eh. Sí, sí. Yo sí. Ah, vale. ¿Estás para allá? Sí. Ua, loco, ¿no? Sí. Están ahí con semi. Si tú vas a ir a decirle, ven. Te pedí más cosas. Aún no me llevo por delante. Uno muerto. Verdi. Puto. No te lo ves tú de eso ni, ni, ni. Jode al emperatore, tú. Sí, sí, espere, espere. Seguro bien. Gracias, emperatore, por ese joteo. Dios mío. Bienvenidos a todos los que venís de emperatore. Muchas gracias, emperatore. Guapo. ¿Viene ahí? No. Qué va, qué va. Esos son largos ya, ¿no? Sí, pero han dejado cosas. Eh, me imagino. Estaban ya me quieren ir ya mis balas y el revolver, seguro. Guau, tú, a mí me han dejado el inventario entero, tú. Sí, sí, que no lootea, ¿no? A ti sí te has looteado. Me he clavado. Es que, ¿sabes qué pasa? Que en el último momento le han disparado. Yo creo que le han looteado por eso. Está disparando un tío, un revolver ahí. Sí. No, 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 no aguanto por ahí. Ahí sigue. ¿Que es una pipe? Ahí sigue. No, no, yo llevo, yo revuelvo aquí. Ya, es que me sobra una. ¿Dónde ahí arriba, tú? Ah, me la llevo por esa casa. ¿Vamos para allá o qué? Sí, vamos para allá, hombre. Estoy sin casco, eh. No, no, no. Los míos han dado dos de verdad, eh. Esto, estamos jugando Roost. Hostia, cabrón. Que, pues si no lo sabéis, Roost es un juego, es un juego de supervivencia. Eh, hay uno aquí, hay uno aquí, hay uno aquí. No, no. Le he dado una. No, es que estoy muerto. Hay otra, hay otra, hay otra. No, 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 no. Espérate, lo voy a explicar, lo voy a explicar una cosa. ¿Tú no estás? Vaya. Es que lo he explicado, ya tengo, tranquilo. Me arregalos. Eh. Eso yo algo lo arregalo. Cabrón. Pues eso, esto es un juego de survival. Eh, bastante hardcore. Un survival muy hardcore. Es de... ¿Me puedes quitar la flecha, por favor? Sí. Es de construcción de bases Y aquí el objetivo es Construirte una base Y reidear a los vecinos ¿Sabes? Reidear es reventarles la base Por si no lo sabéis Y nada, bienvenidos I love you Eh, tú dos notas ahí al fondo, eh En el ¿Nos regulamos o qué? Ahí no es una Hostia, pues sí, porque me ha abierto el culo ya Pero una de atrás, una de atrás, una de atrás, una de atrás Una de acá, no Oh my god, qué malo soy Vale, vale, tú, tú, tú Tira, tira para atrás, tira para atrás, que vienen Yo me he encerrado en la tienda, eh Yo me he encerrado en la tienda, tú, eh Te da tiempo ¿Te van a venir? Hombre, supongo que sí, ¿no? Si nos han visto y nos han disparado Ah, pues están aquí ya, eh Wow, casi lo mato, tío Casi lo mato, tío ¿A cuánto lo has dejado? Te lo digo ahora Me ha dado doble headshot, tío Yo, yo, yo me cago, eh Yo tiro para atrás, yo tiro para atrás Me he dejado a 17, tío Yo tiro para atrás Hasta luego, hasta luego, hasta luego Hasta luego Que tengo muchos regalos A 17 de vida, chaval Voy a abrir un regalo de los tochos ¿Sabes qué me toca? A 20HQ Mira Voy a abrir un regalo de los tochos ¿Por qué tú no eres infiel? ¿Qué es WP? ¿Que reiniciar el server o cómo? Sí, WP es que reiniciar el server Lo WPan Lo limpian Todo el mundo empieza de cero Ahora mismo estamos en un server Que acaba de WP-ar Bueno, ha WP-ado hace 8 horas Pero, pero sí Bueno, 8 horas y la gente ya... Lo que pasa es que hay dos Hay dos clases de WP-s, ¿vale? Hay dos clases de WP-s Los WP-s generales O sea, los WP-s que te quitan todo Y los WP-s Los WP-s a secas, ¿vale? O sea, los WP-s a secas Pues Yo, nosotros Anteriormente Estábamos en el mismo servidor Y como veis Pues tenemos cosas, ¿no? Tenemos armas aprendidas Tenemos esto Tenemos esto para reidear Una motosierra Munición explosiva Las balas rojas Tenemos cosas aprendidas Porque antes habíamos jugado, ¿vale? ¿Dónde va? Y Te WP-s solo la base, ¿vale? Para que empiece otra vez de cero Y el WP- El WP-general ya es Una vez al mes El jueves El primer jueves De cada mes WP-an general Todo, ¿vale? O sea Meten una actualización de Rust Y te obligan a Te obligan a resetear el server Y empezamos todos de cero Sin Brooklyn Y sin nada Y luego ya Durante ese mes Según el servidor Que WP-a cada semana A lo mejor hay un servidor Que WP-a cada semana Y WP-a generalmente todo, ¿sabes? O sea, eso ya es Según los servidores Bah, eso es un coñazo A mí se me pasó en el tesoro, tío Me prendí el AK El lanzamisiles El misil Y al día siguiente Me WP-a en todo Yo dije jugar Cuando salieron las recetas Me superaron A ver, ¿se me ha ido? Hostia, gallito, tío Entonces, ¿qué? ¿Qué jugabas? Cuando estaba lo de la experiencia El sistema de experiencia, tú Uf, no hace daño eso Eso era una puta mierda Que flipa, ¿eh? Vamos ya Qué puto asco, tú No hay muchísimo mejor que esto, ¿eh? Que va, a mí me mola más esto, tú Desquered mi Peña Gracias Paquito, por favor Las bases que tiene la peña ya, tío Que grima, chico Mira otro regalo Como, a uno mediano Esta casa de aquí Aunque te labra No entres, ¿vale? Que es una trampa Vale Que no la he intentado colar Antes de ir al in Miami Me he metido con un cuchillo de hueso Y... Sí Mira, un fuse, tú Esa culpa es un fuse Así que me lo llevo Nice No, cajo Hay gente Aquí no hay por aquí Toma Toma Hola, nice killer Hay por aquí A por plan Sí, la puerta La puerta son skins Skins De Sanket volado Que se gata el sueldo en skins de Rust Que va Si no me hace un chaval Chaval Me hagas mucho momento Voy con doble pipe, tú Mola Coño, mira ese regalo, tú Haciendo equilibrio Ah, me lo pido Puta Eh Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Tomando pipe Me he quitado un poquito de bebida Pero vamos Sí, también Me curo Eh ¿Es que me viene reciclando a alguien? Puede ser ¿Está escuchando? No, no Creo que eso no es ambiente, eh Eso no es ambiente porque Aquí no hay recicladora O sea, la recicladora esta Nos la hemos pasado Eh, un tío aquí, un tío aquí Hostios, eh Lo han dos Me da gesto, tío, hijo puta Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Buah, que malo soy tú Me fallé el pipazo Lo muerto El otro muerto Casi te doy Me ha dicho las palabras prohibidas en Twitch Mira No lo digas Vamos a reciclar tú Vente por ahí Me he metido ahí ¿Hay algo? No No Estoy en la recicladora, ¿no? Está en el otro lado Está en el otro lado, creo yo Aquí no Bueno, para abajo tú Vale No la digas, dice Pues no puedo decirla, tío No, en Twitch no se puede, tú Que me banean, que me banean Banean tío, a mí no Que me banean, oh my god La recicladora está allí Vamos Vamos, voy a recargar Eh, hay un tío, hay un tío muerto aquí No, ahí no tiene nada Baneado Está baneado el tío, ¿no? Tiene nada de tono Recicla, recicla, recicla Bueno, aquí andas, haciendo, perdiendo un poco en rust Como que haciendo, perdiendo Eh Bueno, quedado, me quedado Me voy a chilo Yo también tengo para reciclar Un segundo, pillo esto Sí, ya está Bueno No, sí, ya queda poco Y esto de aquí, que puta mierda Vamos, pierdo el miedo, está de tela 50 de tela, tío Ese me ha recabado Eh ¿Qué? Bueno, vas a escuchar, me he dejado de pensar ¿Qué? Bueno, esto lo voy a usar de muro ¿El qué? 25 de scrap Bueno, no pasa Eh, ¿vamos por esa gente o qué hacemos? Vale Voy a llevar 25 de scrap, me da exactamente igual Ahora mismo de scrap para mí ¿Por qué estoy chupando agua y no tengo para chupar? ¿Quieres para chupar tú? Nada, da igual ¿Quieres? Voy full ya Yo iría en plan, como vuelta para casa Y si lo que nos encontremos, lo le damos Vale Aquí para abajo, no sé Ahí hay un tío muerto Hay un arco en el suelo Vamos a hacer una pipe Una pipe Un arco Un arco, un arco Oh, hostia, tú, tres Ahí en 240, tú ¿Vienen para aquí? No, no, no nos han visto No nos han visto Van con armas Sí, sí, no han visto No, no, no nos han visto Míralos Cieguísimos ¿Con qué van? Cieguísimos Con escopetas, eh Hostia, cuidado Mira, mira, mira Han fallado, han fallado Igual son los que hemos matado, eh Que vienen ahí a por venganza 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 Tú, 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 tú Tú van con ballestas y todo, eh Tú, sí que nos han visto, eh Pero están sudando de nosotros Yo iría a dejar las cosas Vamos, vamos, va Y yo no he podido venir No nos han visto, yo creo Habían dos, ¿no? Tres Vamos, va Mira, por venganza No creo que voy a dejar por venganza Porque esa gente no tenía nada Ya ¿Desde cuándo llevas en Rust? Pues llevo desde que... Eh, a la derecha hay uno Pero nos ha visto Pero se va, se va Llevo desde las primeras recetas O sea, desde que salió Rust No, no desde que salió Rust Legacy Se va, dice Se va, no está siguiendo Es diferente No está mirando Pero, cabrón, si le sigue es posible Déjalo, que le folle Se está huyendo Le he dado Desde que salió Rust Legacy No Desde que salió Rust ¿Sabes? Uy, está 3 de vida, eh Vas Por culo, si se muere, tío Desde que salió Rust Sin el Legacy Rust Usa Saga Ah, está 25 de vida Más o menos por donde... Cuando salió menos 13 A streamear Rust Y... Y... Vicio Mortale Y Bug Fernández ¿Bug Fernández? Y... Sí, y Lolito Lolito también Streameaba ahí Pues por esa época Empecé a jugar yo a Rust Vamos Rust era... A mí me encantaba Ese sistema de recetas Que tenía, eh Me gustaba más que este Pero... Vamos, ese ya... GG, ¿sabes? No lo vamos a ver En la vida, tú Hay una caja, eh ¿De qué? No, el coche Aló Hostia, estaría guapo Que me saliese La puerta del garaje No No, 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 Dios Oye Joder, puta Eso te va a pegar La verdad Yo a veces le voy a picar No, no, es falta Dios, como... Se deslizan, tú Abo, aquí hay dos de azufres Lo que podemos hacer es Yo voy a menos trece Ahí Yo voy a menos trece Jugar Rust Y a Bici One More Time Con Pudubau A Lolito Y Ross Gamer Que hacían trampolines gigantes Y saltaban a los telehaus Y decían que eran los Stelio Riders Y Buc Pues yo me acuerdo El Buc Pegaba unos monstratos Con la pipe Y la bala verde ¿Sabes? Dijo, puta Tú Luego nerfearon La mierda De la bala verde Tú y ya No vale ni Ni para tirarla No vale ni Ni para tenerla De pizas papeles ¿Sabes? Estoy dejando esa cosa afuera Pero bueno ¿El qué? Doscientos minutitos de crear Tú Interesante Interesante Lo que van a hacer Es reiterar las casillas Que por aquí Sí Sí, sí, sí Sí Las que tenemos Al lado De vecino Aunque sea con unas sacher Un par de sacher Sí Al pocito Voy a hacer Más Hace un par de adornos Más y ya está Sí Porque como se hace De noche Bueno, primero voy a salir A farmear un poquito Y Farmear un poquito ¿De qué? De madera No me he puesto A quedar en la silla Y cuando salga de noche Ya Te voy contigo Así voy a estar aquí Vale Vamos a prendernos Una puta hecha Esa Yo me lo cojo Una chita de metal Mira, tú vas a hacer Eso de a pillar Y yo Hacer un Hacer un tercer Cuatro O uno Hago tres ¿Ves a Rikoi? No, a Rikoi no No lo veo La verdad No No sé De Rusa Es que no hay nadie Que me guste ver de Rusa A ver Si veo esa Esa es una motosierra Que se acaba de craftear Que se acaba de craftear Sanko ¿Vale? Y yo pues O sea De los españoles No me gusta ver a nadie ¿Sabes? Si veo es O a Chaki A Saki O Saki O Saki Como lo quieras llamar A Chaki A Chaki O al O al Trausi O al Coco A los A los A los A los Ayer vi a Al Saki Haciendo el día del Sub Una casa Que se le cayó O sea Que lo tiraron Porque había un pago Que llevaba Estos Tenían una caja llena Que no Mamadou Que locura Y dos cajas llenas De misiles Y estos hacen también Cajas llenas De arcas Y de todo Madre mía Que locura Voy a tomar un poco De aire Y se pone a gritar En medio de casa Madre mía Chicos Que locura Es que los Kiris Cuando hacen cosas Mola verlos Porque es que Parece que saben Hacer las cosas Tú por ejemplo Ves Alguien grande Haciendo el día del Sub En Rust Y lo único que ves Son Tonterías Y se pegan Entre ellos Y ves a los Kiris tú Y míralo ahí Se organizan Cajas de arcas Y todas esas mierdas Sí Guay He visto a otros Y raideando Y todo Haces Y todo En el día del Sub ¿A ti te gusta Alguien de los Españoles? A mí no Bueno El único Rolito Y no veo A nadie De De Españoles Ya El dinero Me llueve Veo un Notas ahí Bastante bien vestido ¿Eh? ¿Sí? Sí Por aquí Con una antorcha El hijo Puta Creo que lo he vestido La verdad ¿Eh? No sé ¿Tú lo verás? Sí Creo que sí ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Ah no, es más tieso que sí Tieso mierda ¿Qué pasa? He recibido un video en Twitter, oh, hostia puta chaval, esto te tiene que gustar a ti What the fuck, oh, what the fuck, mira esto, lo pongo por el, por el chat tambien Bueno, no lo he visto, pero me imagino lo que va a pasar, he visto un montón de estos, se les destroza entero, ¿no? Ya ves tú De esos es inmondón, o sea Uff, chicos Hostia puta, tío ¿Se pasa que eso tiene el trabajo y qué? Despedir Tú, no veo una mierda, tú, ¿enciende algo? A ver, ahí está esto ¿Qué es lo que encienda, tío? ¿Cómo no encienda esto? Si te vas a la puerta Al lado de la puerta hay una fogata Sí, ¿dónde coño están las puertas? Aquí Bueno, aquí está Isma Aquí hay un saco Aquí hay un cofre Yo he visto cuatro veces en el mismo cofre, tío Me estoy estresando Aquí está Isma Tú no veo una mierda Me cago en la virgen Tú Voy a hacer una puta hoguera ya No, no, si yo le doy una barbacoa en el bolsillo A ver, Sanko Me cago en mi puta madre No sé ni dónde coño está la salida Salte Madre mía Mira dónde me ha puesto la barbacoa En qué momento hemos llegado aquí, tío Ah, que se ha roto tú Que se ha roto la... 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 Vale, ya está Tío, ¿cómo es posible que una hoguera ilumine más que una barbacoa de mierda? Creo que lo pincen Es bueno aquí los hornos, anda Se ha roto, ¿eh? Se ha roto, ya sea yo ¿Hay azufre? Sí, aquí fuera Pues dame que los pongas, azufre, tú Los de dentro Pues ahí, solo hay mil y algo, ¿eh? Vale Mira, ¿quieren dejarlo? No están partiendo, cabrón Que manía tiene, tío ¡Hala! ¡Toma! ¡Ordenado! Uy, ya debe haber todo ordenado Que bien se me da ordenada, de verdad Yo es que lo flipo, tío Chocolate ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Te has quedado a la noche, tío Pues sí Hubiera el server No pondrían ni una noche No pondrían ni una noche No, es verdad Tienes razón, tío Tienes razón, tío Tienes razón, tío Tienes razón, tío Tienes razón, madre mía Casi la lío, casi la lío Pero es que esta base ya está para tirarla, ¿sabes? No tiene ni segunda planta ya Bueno, no se puede hacer No, pero yo no me gusta Yo tampoco ¿Quieres que compartamos un palitroque? ¡Qué asco, tío! Me he chupado lo que he chupado yo Mmm, me ha encantado A mí no Oh, Dios mío Soy puto gai, tío No, o sea, es compartir Compartir en Rust En Rust hay que compartir Quiero que compartamos un palitroque Todo chupado A ver, que si lo dices así Pues obviamente no suena igual que Si quieres compartir Un palitroque Creo que chupemos una cosa Suena igual de mal La verdad es que sí ¿Has visto lo de Que si compras El juego de De esto ¿Te regalan un casco? Sí, a ver El casco A ver, si tuvieses machetado sí Pero tiene 20, ¿sabes? Te cubre 20 De esto Y vamos 20 lo consigues con un casco de madera Y un pañuelo ¿Piriéndome tú lo del casco? Eh, me metí a un modificado Y me lo empauné Ahora Tengo balas de pistolas Balas de 5.56 y balas explosivas Y de turn no tengo nada, tío No tengo ni una turn Aprendía Qué puta mierda Si te cubriese 30 Mira, si te cubriese 30 ¿Eh? O 25 Ya me rentaría Comprarlo Pero es que no Te va Por 20, ¿no? No se lo yo No se lo compra nadie Yo se lo vi a uno Y no sé cuánto costará craftearlo Pero espero que HQ no Tiene toda la pinta Casi todo pila HQ ahora Bueno Con esto Esto no Los hornos de estos de mocos son mejores, tío. No hay nada interesante por Twitter ni por YouTube. What the fuck ha sido eso. ¿El qué? No sé, he visto un perro chupando de la boca a un niño. Ah, ya lo sé, lo que he retuiteado yo, ¿no? Seguramente. ¿Unboxing variado? Ponía, ponía... No sé, no me acuerdo lo que ponía. Ponía algo de... Este niño ha tenido un mejor morreo que yo en fin de año. Y sale ahí el crío ahí con la boca. Al perro. Oh my god. Mira, hay un... Hay un alguien fuera. Hello, man. Merry Christmas. Happy New Year, man. ¿Quién es fuera? No lo sé. No le he escuchado los pasos. Tú de verdad. Lo que caga que me ha dado eso, tú, te lo juro. Me he quedado ahí, Dios mío. Hello, hello. Tú te juro que se me seca la garganta, ¿eh? Con el palitro que he chupado ese. Voy a chupar un palitro que a ver si se me pasa. Mira. Un palitro que... Una venda. Una bala. Una flecha. Y una pipe. Son los ingredientes. Para prosperar. O sea, es que vamos a prosperar, ¿no? Gracias al conjuro que he hecho. Ya se está... Ya está amaneciendo. Y se me está yendo la tontería, la verdad. Hostia, tú, los cables, chaval. Madre mía. Tira para adentro cables de mierda. Fuera, fuera, fuera. No me pregunteis por qué, pero me duele la rodilla de estar sentado. Acabo viendo un vídeo de la resbí. Pues ya te digo. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se ha quedado la noche? ¿No te di aún? Ah, sí. Pues la verdad es que sí. Me voy a hacerme una balleta mejor porque el arco... De verdad lo flipo, tío. El arco... Si eres malo con una cosa, eres malo con otra cosa. No, no me escucha. Calle de bitch. Venga, va. Pues espérate que me voy con todo esto. ¿Estamos? Vamos a buscar los gilipollas esos de él. ¡Yuhuu! Vamos a por los gilipollas. Mira, tío. Esa casa la podemos raidear. ¿Cuál? La de Carmen también la podemos raidear. Sí. Y super easy, además. Eso tiene una puerta, tío. Mira, esos son los típicos. Esos son los típicos. Eh... Sanco. Que los ves ahí con puertas de madera y dices tú... Bueno, estos no tienen nada. No merece la pena ni raidearles. Y al día siguiente te conectas tú y tienes una casa más grande ahí que la tuya al lado, ¿eh? Seguro. Acuérdate. Eso hay que raidearlo. Helicóptero. Sí. Hay una... Dinosufo en el helicóptero. No creo que lo tiren, la verdad. Me pido en ese de agua, tío. Nice. Con los fusis que son. Aquí no hay nada, ¿eh? Aquí hay comida ahí. Está disparándole a alguien, tío. Sí. Vamos pa... Vamos pa ir al centranja ahora por ahí, ¿no? Espérate, veis ahí una caja suculenta. Que va a tener la puerta del garaje. La estoy leyendo. Wow, la puerta del garaje en el whip anterior no nos salió ni una vez, ¿eh? Y mira que luteamos barriles. Yo que tampoco. Va a salir la caja del garaje, que sí. Eh... Vamos pa arriba, ¿no? Aunque sea... Sí. Mira, ha salido el helicóptero y el... Y el helicóptero este de que dispara... Peor que tú. ¿Cuál te digo? Oye tú, sí. El buen, el helicóptero guapo ahí. Es que mola. Ahí enfrente de él, tío. Vea, fuck de él. A ver, aquí coño le dispara. ¿Qué están dando, tú? Sí, le están disparando. Acaba de salir chispa del rotor. Bueno, puede ser. Es que como hay... No, 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 están dando nada. Tirándolo aquí. No, 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 no. Están haciendo buenos charlados. No sé, pero... Lo están poniendo fino, tú. Eso se me ha pegado al puto. Mira, que viene el bicho ese, tú. ¿Qué bicho? El... El PC de los cojones. Oh my god, tú. Que no me... Ni me había enterado, tú. ¡Oh, hijo de puta! No me jodas. Le agita al puto, mamón. No lo veas. Con todo el aim. Con todo el aim que llevan. Con todo el aim. Hostia, tú. Cúbreme, me cago en mis muertos. Buah, chaval. Vamos para dentro, anda. Vamos para dentro de la rastalonda. Con todo su puto aim de los cojones, chaval. Madre mía, tú. Flipando. Hostia, que todavía dispara más. Sí, sí, sí. Sigue disparando. Tiene un aim que no veas, hijo de puta. Tú tú déjame que me cubre. Me ha dejado... Oh my god, cómo me ha dejado. ¿Sabes para dónde va Santa? Santa por abajo. Voy, voy, voy. Estoy abriendo aquí la verja esta. Voy a tu ver el link. Están las cajas aquí. ¿Están las cajas? Sí, hay una verde. Nice. Una puta mierda, mamón. ¿Hay alguien dentro? Sí, no sé por qué, en orden, pero bueno. No hay nadie interesante. Sí, casi siempre, en verdad. ¿A dónde queréis? He pillado un cuerpo de SMG. ¿Puedo bucear? Justo en miedo de bucear que voy a tirar al suelo. No me puede dar vueltas, eh. Puto Eli. Eh, no sé, vamos a mirar la encasea. Vamos para arriba, ¿no? Vamos para arriba del camino. Vamos bajando para arriba, perdiendo imperdibles que tú no querías. Vamos. Vamos, que se adhieren para arriba con el caminito ese. Vale. ¿Estás tú por fuera? Sí. Estoy en el salto este de fe. ¿El salto de fe? Sí. ¿El parkour? Sí. Oh, chico, para disparar, tío. Puto Eli, tío. Creo que no hay nada arriba, eh. De todas maneras. Voy a mirarlo, cagón. Uy, ese hijo de puta de puta me has pegado, mira. Con tu puta madre. Gracias. Bueno, me acabo de poner el corazón a mí. ¿Dónde está, cabrón? Espera, audio, madre mía. Arriba no hay nada. No jugas, no jugas, no hay nada. A lo mejor es la torre del agua, así que hay algo. Eh. Hostias. No digo nada, a mí no hay paro. A mí no me va a disparar. Pasa, pasa Eli. Sí, mamá, el Eli. Me está dejando fino el Eli, tú. ¿Me estoy dentro de una casa o algo, tío? Ahí veo un alcantarillo, a ver si me da tiempo a meterme. Pero que va, que va, que va, que va. ¿Me va a matar? Buah, me va a tirar misiles en cero coma. No, 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 no. Me ha disparado. Me ha reventado, me ha reventado. ¿Me ha matado? Sí. Joder, macho. James, se llama el helicóptero, ¿sabes? ¿Cómo? James. Hola, helicóptero James. ¿Dónde estás muerto? ¿Dónde estás muerto, cabrón? Por el lado de un alcantarillo. Pero igual ellos. Del más chungo. ¿De dónde te has metido, cabrón? Mira tu cuerpo, tío. Me ha vento para acá, ¿no? Voy. ¿Un alcantarillo? ¿Dónde estás metido? No, que no me he metido en un alcantarillo. ¿Qué no se me está muerto? Al lado de un cambio de rasante de esos que está abajo. No dentro, al lado. Debajo de... Bueno, cerca de unas tuberías de esas que salen del suelo. Sí. Por ahí. Va con delay el sonido. Ahora de repente, a ver. ¿En serio? Está yendo, helicóptero, te lo digo. ¿Dónde, coño, estás metido? A ver. Va con delay el sonido. Ahora de repente. ¿Qué cojones se ha metido este hombre? No, no va con delay. Más estimao. Pues no. Eres tú, Nordin. Dale a F5. ¿Qué? ¿Me estás metido, cabrón? Más estimao. ¿Cómo coño quieres que te lo diga, tío? No, ya te vi, tío. Acabo de ver. Madre mía, chico. No le das el marlo lo que tiene encima. El palo chupado me lo llevaría. No me lo cojas, que voy para allá. No, no. Estoy pillando la mía, ¿eh? Espérate, si llego, claro. Porque el NPC de mierda que te dispara con su aim de la muerte. A ver, yo te pillo la armadura y eso. LOL, flipas tú. ¿De dónde me dispara el hijo de puta? Mira desde dónde traquea el mamón de mierda. ¿Sabes? Más falso. Esto espero aquí. Te pillo la paz y pillo eso. Me pica todo el ojo, tío, ¿eh? Me pega un picotazo a una velina. Me han tirado la caja en el airfield, tú. Fuck. Ten, tío, aquí yo te antes. Oh, revientalo, ¿no? No voy. ¡Que me lutea, que me lutea! Es que son dos, cabrón. ¿Lol? ¿Y tío, es mi pipe? Sí, pero me he matado, me he matado. Estoy aquí, al lado. Hijo de puta, me he matado, tío. Joder. Le dan dos, tío. Puta mierda de helicóptero, tío. Uff, ¿me has dejado algo en mi cuerpo? No, no te dejo nada. Yo voy a las pibes y eso, tío. Nada, ni la ballesta, ni nada. No, pero la pillo, pues si la pillo. Pues si venía alguien. Y mira, venía alguien y me ha reventado. Tengo un bastón de caramelo. Pues toma bastón de caramelo, tú, para mi casa. ¿Me ha matado? Sí, hombre. Me ha reventado, pico. Ay, Dios mío. Enjoy. 90 segundos, tengo cooldown. ¿Cuánto? Cooldown de 90. Puff. Vamos a hacer una cosa, a ver si salimos los mismos rojos. Vamos a tirar de aquí a la vez y a ver si salimos los mismos tirando a los salmon nakes, aunque sea. No sabía, no se me ha metido el segundo. Tira de aquí cuando te llega. Tira de aquí. Tira de aquí. Tira de ahí. ¿Dónde? Mira, te lo tome. Tengo una bola de nieve, tú. ¿Ha caído el loco, tú? Sí, sí. Toma, está muerto. Hey, man. Hey, loco. A tu puta casa. Uy. Poco lo hay, poco lo hay, vandalismo. Mira, tú, ¿dónde estamos? Vamos a hacernos una arcova. Vamos a matar tíos a la vez. Esto es lo que más mola este juego, tío. Empezar, tío. Haces un puto arco, tío, y te digo más que nada, tío. Me encanta. ¿Te imaginas que hay de arcos, tío? ¿No hay que ir con lanzamisiles y con arcos? ¿No? ¿Qué? ¿Te imaginas que ir con lanzamisiles y con arcos? Buah, serían las hostias, eh. Ah. Full ahí y solo arcos. Sería muy top, eh. Sí, la verdad es que no. Bueno, tío. Eh, chipiro. Todos los días sale el sol, chipiro. Full equipados. Todos los días sale el sol, chipiro. ¿Has tirado algo? No. Pues este respaldo es una mierda. Yo me voy a tirar aquí la hora entero coma, eh. No, no. Vamos a pillar... Vamos a pillar... Vamos a pillar gente por ahí, tío. No tengo ganas. Pues esto no, tío. Tienes que esperar 90 segundos para los sacos, cabrón. Mira que te he dicho que pusieras un saco cerca de casa. Yo he ido con lanza y ya está. Venga, vámonos por aquí. Vamos para el camino. ¿Qué tengo que hacer monarca? Tira la tela. Tú, 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 tú. Tengo un montón de sueño, eh, te lo juro, eh. Buah, no. Me estás haciendo la envolvente, tú. Uf, uf. Ya se quiere ya dormir. Uf, qué sueño tengo. Uf, madre mía. Uf, 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 uf. Madre mía, madre mía. Madre mía. Madre mía. Uf, uf, uf. Madre mía, hay a Pussy, chaval. No, 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 no. Te equivocas. Te quejas del otro y... You are, you are equivoking. You are equivoking. Puta raza alcantarilla. Yes, you are equivoking. Este es la porada, ¿no? El chipiron. Hay que ir a alguien, ¿no? Uh, uh. Que vas a amarrar a tú. Mira donde he tirado el drop. A tomar por culo. A ver. Madre mía, no está lejos tú. Está bastante lejos. Hay que ir a tiempo a ningún lado. ¿Qué caña servidor es este, tío? ¿Tu nombre a qué se debe? Pues esto no porque... La vieja. Esto no porque me lo puso de apodo mi primo. Y la oveja porque... Mola. Todas las ovejas molan. Las ovejas molan. Pues se fue a las ovejas. ¡Hijo de Sanco! ¿Qué? ¿Cuál no? Buah, tú dos tizagos aquí, ¿eh? ¡Pelea, lanzas! A ver quién es el más guay, ¿eh? A ver quién es el más guay. ¿Tú o yo? Tu manas cara, tipo qué pornografía. ¿Qué dices tú? ¿Has matado? No. ¿Dónde está la pena este servidor, tío? Estoy diciendo que quiere ver pornografía, tú. ¿Quién? El loco este, tú, de la colina. ¿El loco de la colina? ¡Ah! Me cago en la leche, tú. Que estaba ahí mirando la lanza al chulo, ¿sabes? ¿Tú no? ¿Estás matado? Sí. El loco de la pornografía. Me ha matado con mi pico de metal. Ah, no. Que es de piedra. ¿Lol? ¿Dónde está montado? Sí, me ha suicidado, joputa. Aquí. Es de tú, una casa con decay. A 8 horas y una casa con decay. En serio. ¡Me saco, por favor! ¡Me cago en la leche! ¿Qué he hecho? ¿Estás cagado? Tío, son gases. No puedo retener esas cosas. No lo puedo retener. Me ha metido ahí un loco. Un tío de la lanza, tú. ¿A qué te ha matado a ti? Con camiseta azul. Y un tío de versión un oso. Que lo mata, que lo mata, que lo mata, que lo mata. Mira tú, yo quiero reidear alguna casa de las que tenemos aquí al lado y a la B. A ver cuántas sácteles son una puerta de madera. Yo creo que pocas, ¿no? Dos, ¿no? Como mucho. Aquí ven. Joder, puta. Es que me he muerto. ¿Qué es? Son dos sácteles, una puerta de madera. Joder, por favor. Joder, por favor. Joder, te joder. Joder, te joder. Joder, te joder. Joder, te joder. No sé qué, por favor, eh. Vergüencita ajena. Es que hay un pavo y nos ha rematado a los dos. Toda la maza. Bueno, me aburro mucho, tío. Ya lo veo. A ver, son... Seis granadas... Con... ¿Cómo es posible? Bueno. ¿Cuántas granadas son una sácteles? Cuatro. ¿Cuatro? Sí. Aquí hay algo que no cuadra. Aquí no cuadra. ¿Por qué son seis granadas? Son seis vincans para tirar una puerta de esto y dos sácheles. No puede tener que hacer dos sácheles. Ah, claro. Aburro mucho tono. Venga, va. Reideamos esa mierda y ya está. No, tú. No me mates. Vamos a reidear a algún vecino, hombre. Para irnos bien. Pero, tío. Pero vamos a hacer una cosa. En vez de reidear con sácheles porque nos cogemos balas y nos vayamos con las copetas, tío. Son putas puertas de madera, tío. Si es reideada balas de madera. Aún no vale. Vamos a la mitad. Haz más y ya está. Vamos a reidearlo. Y total. Sí, sí, sí. Tienes razón, tienes razón. Y luego me llevo la bala esta aquerosa. Y me llevo los shells para los armarios y ya está. Mira, tengo un armarito. ¿A qué? Ah, mira, el silenciador es al Warven 1. ¿Quieres que reidemos con silenciadores? A los pussy, pussy. Pero si solo se puede poner silenciadores en mi escopeta, no es la tuya. Vale, pero eso que... Ah, Warven 2. ¿El qué? Tu escopeta. Claro. Pero se puede hacer silenciador si quieres, ¿eh? Sí. ¿Lo puedes poner en esta o no? Sí, yo tengo, tengo. Yo tengo. Pero en esta se puede poner. En la página no se puede poner. No, pero en esa sí, ¿no? Esa está nueva. Sí, claro, está nueva. Pues lo reideamos con esa, ¿tú? Pues no. Lo puedo reidear yo, porfa. Sí, claro. ¿Qué me hace hilo? Claro, sí. Gracias, de verdad, te lo agradezco. ¿Y ahora? ¿Dónde está? El suelo. Ole. La mano va. Voy a ponerle las balas de mierda. Sí, para las balas de mierda. Que ya por lo menos... Hay por lo menos 50 y pico balas... Bueno, ya no habrá 50 y pico, pero hay un montón de balas de mierda por ahí. No, 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 va. Yo voy full equipado. Espérate, yo no. Yo voy full equipado. No, no, no. Vamos a repedar. Oh, my God. Tú sales así equipado y te da... Madre mía, tú. Vamos a la reidea y mira a uno. Con las chanclas esas de playa, tú. Aleta. Va súper lento, tío. El personaje con esto, tío. Ya ves. Me pongo el casco, tú. ¿Tú dónde están las...? ¿Qué buscas? Las balas de pistola, tú. No hay balas de pistola, pero quiero balas de pistola. De pistola, no. De escopeta, de mierda. ¿Te las he tirado aquí al suelo, gilipollas? Ah, lol. Madre mía. Pues, chicos. Toma, pilla, anda, pilla. Deja, cógelas, anda. ¿Dónde estás tuyo? Vale. Vámonos, va. Espérate, ¿así? ¿No quieres...? Vámonos. ¿Y un poco de equipación? Vale, ya le pongo la equipación. ¿Cómo no? Madre mía, madre mía, madre mía. ¿Cómo va? Va lo loquísimo. Está loquísimo. Está loquisísimo, madre mía. Pero va muy loco, ¿eh? No, yo solo. ¿Para qué hago un silenciado? No, entonces no vamos. No aburro. Ya verás cómo nos maten tú. Ya verás cómo nos maten tú. Ya verás cómo nos maten tú. Tú dale fuerza ahí. Espérate, ¿qué más, silenciado? Oye, chico. ¿Qué me hacen copas? ¿Qué me hago yo silenciado? Si no es para dispararle con esto. Vale, me voy a espalda por aquí, chaval. Tienes que tienes más vida yo con la copeta mía y con la tuya, tío. Hola, Dani, hello. ¿Cómo has aprendido las pólvoras? Las pólvoras que ya aprendí a de preterminado. Claro, tío. Solamente necesitas... Me necesitas tener un War Bench de nivel uno, ¿eh? War Bench de nivel uno.